Muy buenos días, distinguidos y distinguidas integrantes de la Mesa Principal, abogados y abogadas, público en general. De previo a iniciar con la actividad del día de hoy, les informo que el presente auditorio cuenta con cuatro salidas de emergencia, ubicadas una en cada esquina y debidamente rotuladas. También les solicito a los presentes apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en silencio y no contestar los teléfonos durante o dentro del auditorio. Iniciamos con las Jornadas Académicas 2015, dedicadas al abogado distinguido, licenciado Rodrigo Oriamuno Blanco, las conferencias sobre temas de actualidad legislativa, organizadas por la Comisión Legislativa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Como moderadora nos acompaña la doctora Georgina García Rojas, licenciada en Derecho de la Universidad de Escuela Libre de Derecho, diplomada en Archivo Administrativo e Histórico por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Notarial y Registrado por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Estatal a Distancia, técnico en Regulación de Mercados de Telecomunicaciones por la Universidad de Costa Rica, egresada del Doctorado de Derecho Constitucional de la Universidad de Escuela Libre de Derecho. 28 años como funcionaria legislativa asesora parlamentaria en el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Actualmente asesora de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad y coordinadora de la Comisión Legislativa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días. Es un honor para el Colegio de Abogados y Abogadas y la Comisión Legislativa del Colegio contar con tan distinguidos visitantes que hoy serán nuestros conferencistas y exponentes. Le damos un cordial saludo al licenciado diputado Edgardo Araya Cibaja, al licenciado diputado José Alberto Alfaro Jiménez y al licenciado diputado Gerardo Vargas Rojas. Los demás ponentes irán incorporándose en el transcurso de la exposición de las conferencias. También me da mucho gusto saludar a la Vicepresidenta del Colegio de Abogados, la doctora Rocío Leiva. Un especial saludo para todos ustedes, público general, estudiantes, abogados, liberales, que se interesan en el derecho parlamentario y en el quehacer de la Asamblea Legislativa, funcionarios de la Asamblea Legislativa, asesores, compañeros. Muy buenos días. Creo que esta será una mañana en la que vamos a aprender mucho. Evidentemente, la Comisión Legislativa está cumpliendo con su función, la cual es coayuvar y lograr una incidencia y un protagonismo del Colegio de Abogados y Abogadas en los temas relevantes del país. Una de las cosas importantes en que esta Comisión ha insistido y tal vez es la razón de su existencia es traer a la palestra, digamos, de la discusión de todos los temas jurídicos que se hacen en el Colegio de Abogados y Abogadas el tema del derecho parlamentario, el tema del quehacer legislativo. De manera tal que hoy es oportuno, los temas que vamos a tener para la discusión evidentemente serán de muchísima utilidad para el curioso del derecho parlamentario, para la persona que hace el cabildeo, entendido como un ejercicio de muchas libertades, y principalmente para los funcionarios legislativos. Es un gusto tener acá la presencia de diputados. Ellos son abogados y también diputados, entonces en su doble calidad nos van a hacer una disertación esta mañana en el marco de las jornadas académicas dedicadas al distinguido abogado Don Rodrigo Oriamuno. Básicamente podemos decir que el derecho parlamentario se caracteriza por ser espontáneo, dinámico, flexible y se nutre de la cotidianidad, de la realidad política en que opera y donde se producen transformaciones constantes que hacen necesarias respuestas, entre ellas respuestas normativas, sobre todo decisiones. Hoy veremos sobre el veto, donde evidentemente es un ejemplo manifiesto de que la Asamblea Legislativa en el proceso de elaboración de las leyes no está sola, hay otros poderes. Escucharemos ampliamente consideraciones sobre el presupuesto nacional y el trámite. Una de las funciones también del Poder Legislativo, que es el control político, será discutido esta mañana. Y evidentemente la clase que nos tendremos hoy va a tocar temas de derecho parlamentario, como lo hará uno de los expositores. El tema del control de convencionalidad, que es un tema nuevo, que evidentemente se marca dentro del sistema interamericano de derechos humanos, también está siendo evaluado por los parlamentos, dado que, si bien es cierto, tenemos un sistema de control concentrado de constitucionalidad, el control de convencionalidad, visto desde el punto de vista de la responsabilidad de las autoridades e instituciones, entre ellos poderes, en este sentido, el poder parlamentario, pues será un tema que también se analizará esta mañana. Solo me queda presentarles a la doctora Rocío Leiva, que le dará un saludo a parte del Colegio de Abogados y Abogadas, y desearles que esta mañana sea sumamente provechosa. Gracias a los ponentes que nos acompañan. Doña Rocío. Antes quiero decirles que doña Rocío Leiva es doctora en Derecho y es la vicepresidenta del Colegio de Abogados. Pueden contar con ella porque nos ha abierto las puertas a la Asamblea Legislativa de una manera muy especial y de eso quiero dejar manifiesto agradecimiento. Gracias. Buenos días, buenos días señores diputados, don Edgardo Araya, don José Alberto Alfaro y don Gerardo Vargas, señora Georgina García, coordinadora de la Comisión Legislativa del Colegio de Abogados y Abogadas, miembros de las comisiones que nos acompañan hoy del colegio, colegas, señoras y señores. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y su Junta Directiva les da la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia que trata sobre temas legislativos y que organiza la comisión relativa a este tema del Colegio de Abogados. Los temas que se abordarán el día de hoy, el veto y reformas al reglamento, el control político, el presupuesto nacional, el derecho parlamentario y el control de convencionalidad en los parlamentos son temas esenciales de conocimiento jurídico y de análisis necesario dada la coyuntura nacional y los requerimientos de nuestra seguridad jurídica. Son temas que inciden en la transparencia de las instituciones públicas y que fomentan un conocimiento especializado en el derecho legislativo que tanta importancia tiene en la institucionalidad pública y en ese fortalecimiento de la democracia. El artículo 1 de nuestra ley orgánica establece entre las funciones del Colegio de Abogados la promoción del progreso de la ciencia del derecho y sus accesorias, así como brindar cooperación cuando la ley lo ordene para el desarrollo de la ciencia del derecho y dar opinión en materia de su competencia cuando fuere consultado por los supremos poderes. Además de ello, tenemos en nuestras metas promover la excelencia académica de todos nuestros agremiados y futuros profesionales en derecho. Por ello, este tipo de actividades nos permite facilitar los espacios de intercambio académico, político y profesional que inciden no sólo en la formación de los profesionales del derecho, sino que también fomenta el trabajo coordinado, así como la existencia de redes de trabajo de profesionales en derecho. Además de este tipo de actividades que organizan las comisiones del colegio, ponemos a disposición de todo el gremio una oferta grande académica de cursos tanto virtuales como presenciales en diferentes temas jurídicos que están a la disposición de toda la comunidad jurídica. También realizamos actividades conjuntas con las instituciones públicas, ministerios y otras instituciones con el fin de facilitar espacios de intercambio y conocimiento. Así, el día lunes tendremos un simposio y taller denominado En busca de la calidad en la formación de los profesionales en derecho, del cual tiene como objetivo analizar la propuesta académica que ofrece el país y el análisis que permita ofrecer soluciones para el beneficio de los estudiantes, específicamente en la carrera de derecho. Este simposio se realiza con la participación de la señora ministra de Educación y hemos invitado a universidades, profesores y otras instituciones ligadas con el tema y se realizará este lunes, como les repito, a partir de las 2 de la tarde, a lo cual quedan cordialmente invitados. Asimismo, el próximo jueves, en este mismo auditorio y en forma conjunta con el Ministerio de Justicia, realizaremos una actividad en la que se expondrán, por parte de la señora ministra, los proyectos e iniciativas de este ministerio en relación con las personas privadas de libertad y la situación de los centros de reclusión. Otra de nuestras actividades, y a los que quisiera invitarlos, es a un diplomado que nos encontramos coordinando con la Universidad para la Paz sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este diplomado se realizará por segunda vez y reúne a profesores expertos en la materia de diferentes partes del mundo. En las próximas semanas, les estaremos haciendo llegar la información por medio de nuestra base de datos y redes sociales. Les deseo muchos éxitos en las discusiones que se inician el día de hoy y felicito a la Comisión por la organización de estas conferencias que aportan tanto a nuestro gremio y a la sociedad. Bienvenidos y muchas gracias. Es un honor para la Comisión Legislativa presentarles al diputado licenciado Edgardo Araya Cibaja. Don Edgardo es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, se ha desempeñado como auxiliar judicial y posteriormente como juez contravencional. Se ha dedicado a litigar principalmente en las materias contencioso-administrativa, ambiental y civil. Es un gran defensor del derecho ambiental costarricense. Ha sido también docente universitario en la Universidad Católica, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y en la Universidad Técnica Nacional. Actualmente es diputado de la fracción del Partido Frente Amplio. Don Edgardo Cibaja va a ofrecernos una conferencia que se titula El veto y las reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Es para mí un verdadero privilegio, un verdadero honor estar ante ustedes para hablar de este tema. Primero que todo, saludar cordialmente a los compañeros diputados, don José Alfaro, don Gerardo Vargas, señora vicepresidenta del colegio, y la compañera Germina García. Para mí es un verdadero privilegio, de verdad, estar con ustedes. Puedo compartir un tema que, bueno, si ustedes lo ponen, lo ponemos en el arco muy fino, es como de Constitucional 3, más o menos, ¿verdad? Pero que a veces es un tema de que no es el pan de cada día de la mayoría de los colegas, las colegas, ¿no? Y que es un tema que es evidentemente legislativo, pero que de una u otra manera va a incidir en el curso y en el trabajo de lo que hagan los abogados y abogadas. Porque el reglamento, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, es base para la forma en que la Asamblea se autorregula y cómo entonces funciona un mal o buen funcionamiento de la Asamblea va a implicar malas o buenas leyes en su calidad. Y el tema del veto, pues es una expresión del sistema democrático de este país, es una expresión básica del equilibrio de poderes que establece nuestra Constitución Política. Algunos dicen, y se dice mucho en la Asamblea, que somos el primer poder de la República. Pero si ustedes revisan el artículo 1 de la Constitución, establece que el poder lo ejercen, o más bien existen tres poderes independientes entre sí, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Yo no sé de dónde sacan, seguro es que se lo mencionan de primero, el legislativo, pero no hay razones para considerar que un poder esté por encima del otro. Y aquí, un poco el tema del veto es la expresión de eso, de cómo el poder ejecutivo puede incidir sobre el poder legislativo para detener la emisión de una ley con una serie de criterios que podría tener el ejecutivo para hacerlo. En primer término, hay que empezar diciendo que el reglamento de la Asamblea Legislativa tiene un origen constitucional. El artículo 121, numeral 22 de la Constitución Política, establece como una atribución propia de la Asamblea Legislativa darse su régimen interno. Eso significa entonces que esa norma reglamentaria, que en principio es un reglamento, adquiere un rango claramente constitucional, cosa que no sucede con los otros reglamentos. Y establece claramente que una vez adoptado el reglamento de la Asamblea Legislativa, no puede ser modificado sino por las dos terceras partes del total de sus miembros. Y aquí es una de las primeras causas de la dificultad que hay para poder llegar a hacer una reforma al reglamento, porque se requiere un nivel de consenso sumamente fuerte. Estamos hablando de que se requieren necesariamente el voto concurrente de 38 de 57 diputados y diputadas. Un reglamento creado en el apogeo del bipartidismo, donde con acuerdos entre los dos grandes partidos históricos de la segunda mitad del siglo XX de este país, eran fácilmente alcanzables esos 38 votos. Bueno, ahora desde el surgimiento del multipartidismo, alcanzar 38 votos en la Asamblea Legislativa es una tarea titánica. Se ha hecho, no es que no se logra, pero se requiere un esfuerzo muy importante de negociación, de madurez política. De acuerdo con el 205 del reglamento de la Asamblea, el trámite para reformar el reglamento no sigue un procedimiento como el de la ley, sino que se entiende que es un acuerdo legislativo. Y por lo tanto, el acuerdo legislativo tiene un procedimiento distinto del que se establece para los proyectos de ley. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, en los casos en que se intente reformar el reglamento, se requiere solamente una votación en una sola sesión, mientras que en el proyecto de ley tiene que ir a una comisión necesariamente, con algunas excepciones, tiene que ir a una comisión, dictaminarse, y luego viene en tres ocasiones, en cuatro ocasiones consecutivas, al plenario, de lo que se conoce con las mociones, artículo 137, para que los demás diputados puedan, digamos, ejercer su derecho de enmienda en ese proyecto. En el caso del reglamento, eso no funciona de esa manera, sino que se tramitan, se pueden tramitar en una sola sesión. Esos acuerdos deben presentarse, o esas propuestas deben presentarse por escrito, deben ser leídos en la Secretaría, y en principio, dice el 205 del reglamento, los conocerá y resolverá sin más trámite. Leído así parece una cosa muy sencilla, ¿verdad? Pero no lo es, por eso que hemos dicho de la necesidad, digamos, de un consenso muy importante. Esto es lo que les decía, la diferencia entre el trámite de un proyecto de ley, y el trámite, por ejemplo, de una reforma al reglamento, está dado, porque, este proyecto de ley, requiere esas cuatro veces de ir a una comisión, mientras que en el caso del reglamento, es en una sola sesión. Y esas mociones, en lugar de ir en cuatro ocasiones, para que los diputados puedan, o las diputadas puedan enmendarlo, se establecen seis días hábiles consecutivos para que los diputados y diputadas puedan enmendar, presentar mociones para enmendar el proyecto. Aquí hay un tema que es interesante detenerse un momento, y es que, si ustedes revisan el 208, el 207 y el 205 del reglamento, establece que, el trámite de la reforma del reglamento, van a ser los mismos de un trámite, de un trámite de un proyecto de ley, que establece la Constitución. La Constitución lo que dice es que no necesariamente tiene que tramitarse de esa manera, ¿verdad? Pero la redacción actual del reglamento establece que los trámites de esa reforma al reglamento se tramitan de acuerdo con lo que establece la Constitución. O sea, en principio uno entendería que deben, debe ir a una comisión, debe ir, debe dictaminarse, y luego ir cuatro veces al plenario para la reforma. Sin embargo, hay este acuerdo, el 4084 del 14 de junio del 99, que aclara, aclara lo que a mi juicio no tenía nada que aclarar, pero establece un procedimiento especial, fundamentado en que la Constitución no establece esa obligatoriedad del trámite, como si fuera un proyecto de ley. Entonces establece un procedimiento distinto, que es este, de los seis días hábiles consecutivos, que no es el procedimiento que sigue un proyecto de ley. Claramente hay una necesidad de llegar a consensos para la reforma del reglamento. Además, el problema es que no sólo cuando se dictamine positivamente el proyecto de reforma al reglamento, por ejemplo, y llega a plenario, no sólo, no hemos logrado nada aún, porque cada diputado, como es un asunto no arreglado, tiene derecho a una hora de uso de la palabra, digamos, para hablar sobre el proyecto. Eso significa que en principio llegado a plenario, estamos hablando de 57 horas para poder, digamos, tramitarse o poder llegar al punto de votar una iniciativa. Bueno, por eso habla la Nación hoy de los 16 años que a veces dura un proyecto de ley para lograr aprobarse en la Asamblea Legislativa. Les decía que esa reforma al reglamento pasa a una comisión, hay una comisión especial, que es una comisión especial de reglamento, donde esos, donde esa propuesta es conocida y dictaminada, va al plenario, pasa los seis días hábiles para que los demás diputados le hagan las enmiendas correspondientes, regresa a esa comisión y esa comisión las rechaza, las aprueba y envía de nuevo el asunto al plenario para lo que se resuelva, para que se vote y después llegada la votación se publica en la gaceta. Existe la posibilidad de reiterar mociones y si yo presento una moción a la comisión y no me la aprueban, yo puedo plantearla de nuevo en el plenario, lo que suma no sólo a esa hora de uso de la discusión por el fondo de la propuesta, sino que suma tiempo porque yo también tengo derecho a cualquier diputado o diputada a defender esa moción que le rechazaron en la comisión para intentar convencer a los diputados y diputadas en el plenario para que admitan la propuesta de enmienda que se plantea. Hay que reformar el reglamento, yo creo que todo el mundo coincide en la asamblea legislativa que hay que reformar el reglamento, la traba es qué es lo que hay que reformar y cómo se tiene que reformar. Normalmente hay un temor digamos de atropello de las minorías, ¿verdad? O sea, la idea de los 38 votos, la idea de que haya una votación calificada para la reforma del reglamento y para el establecimiento de los procedimientos, pues, se inspira en el reconocimiento, digamos, de las minorías. Lo que pasa es que también hay una queja, creo que en algunos casos bien fundamentada, de que hay minorías que también pueden bloquear cualquier intento, digamos, de reforma del reglamento, de reforma del reglamento y de cualquier otra propuesta, digamos, de proyecto de la asamblea legislativa. El otro tema que les traía a ustedes es el tema del veto. Está claro, todos lo sabemos que de acuerdo con el 124 de la Constitución, para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República, necesariamente, después de la aprobación del decreto legislativo, antes de eso no es una ley, es un decreto legislativo, ese decreto legislativo tiene que ir al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo en ejercicio de ese equilibrio, de esa independencia de poderes y de ese equilibrio de poderes, más que independencia, lo sancione. Y bueno, puede darse la situación en que el Poder Ejecutivo no esté de acuerdo con la ley o con el proyecto que pretende establecer la asamblea legislativa. Puede estar en desacuerdo por dos grandes situaciones o porque lo considera inconveniente o innecesario, o sea, por un tema de oportunidad y también por un tema de objeciones propias de constitucionalidad. Esas son las dos únicas razones por las cuales el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de vetarlo. Tiene 10 días el Poder Ejecutivo para vetar ese proyecto. Si en esos 10 días el Poder Ejecutivo no lo veta necesariamente está obligado a sancionarlo y está obligado a cumplir y hacer cumplir lo que establezca esa ley de la República. Si dentro de esos 10 días el Poder Ejecutivo lo veta, regresa a la Asamblea Legislativa, ¿dónde pueden pasar dos situaciones? Dependiendo de si el tema es por inconstitucionalidad o por legalidad o por oportunidad. Si es por un tema de oportunidad el asunto regresa a la comisión que encargada de su tramitación si se dictamina favorablemente y llega a plenario requiere 38 votos en la Asamblea Legislativa para lo que se llama el resello. Para entonces necesariamente hacer valer ese proyecto y que ha obligado al Poder Ejecutivo a sancionar esa ley. Puede pasar que entonces la Asamblea le dé la razón al Poder Ejecutivo y diga bueno usted tiene razón en estas situaciones y se eliminan las objeciones que establece el Poder Ejecutivo y el asunto regresa al Poder Ejecutivo para que se sancione eliminando digamos las observaciones que se han planteado. Si esas observaciones no alcanzan si ese resello no alcanza los 38 votos el proyecto es automáticamente archivado. Esa es el otro gran la otra gran digamos categoría del veto que es el veto por la inconstitucionalidad en ese caso el Poder Ejecutivo no lo veta porque no le parezca o no lo crea necesario sino porque tiene objeciones puntuales sobre la constitucionalidad del proyecto y ahí lo devuelve nuevamente a la Asamblea y la Asamblea puede hacer dos cosas una es no aceptar es decir no estoy de acuerdo con esos señalamientos que usted hace y en ese tanto se tiene que enviar el decreto a la sala constitucional para que sea la sala constitucional la que dirima en un plazo de 30 días si el proyecto es constitucional o no o si las objeciones que el Poder Ejecutivo plantea son constitucionales o no. puede pasar también que la sala bueno considere que sí que tiene razón el Poder Ejecutivo total o parcialmente en algunos señalamientos y en el caso en que considere que sí hay algunos señalamientos de inconstitucionalidad en los que el Poder Ejecutivo tiene razón se tienen de acuerdo con el 128 de la Constitución se tienen por desechadas esas disposiciones que se consideran inconstitucionales y dice la Constitución y las demás seguirán la tramitación normal y aquí es donde interpretar cuál es la tramitación normal trae su su tema ¿no? porque alguien podría decir bueno la tramitación normal es igual volver a la Asamblea y que haga el trámite del resello entonces uno se preguntaría pero entonces ¿para qué? tuvimos que ir a la Sala Constitucional y luego exigir los 38 votos necesarios para el trámite del resello la otra interpretación que por lo menos la que yo comparto atendiendo al principio de que hay una intención evidente de la Constitución para salvar ese acto eliminándole los señalamientos de inconstitucionalidad es que la tramitación normal se entienda como el envío de nuevo a la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo sancione la ley si no no tendría sentido o sea si no no tendríamos ningún sentido digamos esta diferencia entre estos dos tipos de veto rápidamente para ir cerrando ese plazo de 10 días esos 10 días hábiles donde sean hábiles para ambos poderes no importa que la Asamblea Legislativa esté en receso siempre y cuando las oficinas administrativas estén abiertas les hablaba del trámite en general ¿verdad? del veto y un poco ya lo que hemos lo que hemos hablado ¿verdad? un poco para repasar lo que establece el 182 del reglamento sobre ese tipo de de trámite lo otro que queda por decir es que hay también posibilidad de que se ha vetado un proyecto de ley aprobado por una comisión plena una comisión legislativa plena en este caso de acuerdo con el 183 del reglamento de la Asamblea el trámite del proyecto y del veto es una competencia directa del plenario legislativo esto es así a grosso modo un poco para que ustedes tengan un poco la claridad de cómo es que funciona el tema del reglamento de la Asamblea la naturaleza jurídica del reglamento de la Asamblea legislativa cómo se reforma y el tema de cómo será el procedimiento del veto así que espero que hoy hayamos podido tener un mejor conocimiento de este asunto algo que para nosotros parece que es como muy seguido que uno lo ve muy natural pero algo que no es tan común digamos para el grueso de los colegas que no están directamente involucrados con la Asamblea legislativa así que muchísimas gracias y ahí estamos a la orden de seguido vamos a contar con la exposición del licenciado diputado don José Alberto Alfaro Jiménez don José Alberto Alfaro es diputado por la provincia de Alajuela miembro de las comisiones de asuntos jurídicos seguridad y narcotráfico turismo y de la comisión plena primera abogado y notario gradado en la universidad autónoma de centroamérica en el año 1990 incorporado al colegio de abogados en ese mismo año con un posgrado en derecho público de la universidad de Costa Rica su trayectoria como abogado ha sido principalmente en el sector privado asesor legal de la asociación pro hospital de niños asociación nacional de cooperativas y asociaciones de taxis asociación nacional de vendedores de lotería notario externo de la asociación de empleados de la junta de protección social de limbo y de FODESAP áreas de interés en la asamblea legislativa la demonización del estado la seguridad jurídica el emprendedurismo la eficiencia del estado en la gestión de cobros de impuestos y eliminación de trámites innecesarios inversión nacional y extranjera como generadora de empleo apertura comercial proyectos de mejoramiento de la educación y la salud actual miembro y secretario de la comisión de asuntos jurídicos y comisión de seguridad y narcotráfico y miembro como les dije de la comisión plena primera y la comisión de turismo el licenciado Alberto Alfaro diputado pertenece a la fracción del partido movimiento libertario y nos va a exponer sobre el tema del control político buenos días tengan todos estimables colegas diputados señora vicepresidenta del colegio de abogados doña Gina coordinadora del enlace legislativo y colegio de abogados asamblea legislativa estimables colegas abogados y abogadas estimados asesores parlamentarios de las diferentes fracciones que hoy están aquí con nosotros público en general el tema del control político es uno de los temas fundamentales del quehacer legislativo dos funciones son las que corresponden al diputado que por constitución política están debidamente otorgadas la primera es el poder aprobar leyes mediante el procedimiento establecido en la asamblea legislativa en el reglamento de la asamblea legislativa y el segundo tema es el del control político básicamente esas dos funciones son las que permiten al diputado poder exceder su función de acuerdo a los parámetros constitucionales que están debidamente determinados en esta ocasión he tratado de hacer un trabajo que se pueda entender lo que es el control político lo cual voy a exponer a continuación me permitiré hacer algunas expresiones teóricas normativas acompañar algunos ejemplos prácticos y experiencias a lo largo de todo este año legislativo para empezar tendríamos que definir y limitar lo que es el control político entendido como una función constitucional de la asamblea legislativa que consiste en la labor de vigilancia supervisión sobre la actividad de la administración pública básicamente me permito con atención citar al profesor Giuseppe de Bergotini quien al quien al respecto señala la separación de poderes contemplada por primera vez en la constitución norteamericana de 1787 y luego en la declaración de los derechos de la revolución francesa de 1789 estaba pues vinculada históricamente a la exigencia de moderar el poder absoluto y de esta perspectiva se situaba en el camino a las doctrinas que auspiciaban una limitación del absolutismo en pocas palabras como consecuencia de estas revoluciones aparece por fin y como coronario el control político entonces podríamos asegurar que esta figura representa uno de los pilares del estado constitucional democrático como mecanismo de equilibrio de los poderes del estado existen diferentes mecanismos algunos requieren más formalidad que otros dependiendo si se trata de una gestión propia de un diputado desde su despacho o si requiere del trámite en el plenario legislativo sea para la votación de un asunto o para la constitución de un órgano me permitiré profundizar en los siguientes instrumentos de control básicamente seis comisiones especiales investigadoras comisión permanente especial de control e ingreso del gasto público discusión y aprobación del presupuesto nacional voto de censura e interpelaciones análisis del mensaje presidencial y sexto salidas del país del presidente de la república estos constituyen instrumentos útiles para el desarrollo del control parlamentario cada uno contiene sus objetivos sus efectos y un procedimiento especial por ello entraremos a analizarlos con el fin de conocerlos más a fondo todos los mecanismos de control tienen un sustento constitucional los cuales en algunos casos están bien desarrollados en el reglamento otros que se atienen a la costumbre parlamentaria y a las interpretaciones de la misma asamblea legislativa la creación de comisiones especiales investigativas se encuentra establecida en el numeral 23 del artículo 21 de la constitución política como atribución de la asamblea legislativa el cual señala nombrar comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que las asambleas les encomiende y rindan el informe correspondiente las comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona con el objeto de interrogarla la forma de integración y la tramitación de las comisiones especiales investigadoras se encuentra establecida en los artículos 90 y siguientes del reglamento de la asamblea legislativa por la naturaleza especial de estos órganos estos deberán atender las competencias asignadas según la moción que las crea entonces podríamos indicar que nos encontramos ante una función que delega el plenario a un grupo de diputados o diputadas de acuerdo a su integración en cuanto a su conformación señala el artículo 91 del reglamento que la misma moción en la misma moción que crea la comisión se debe indicar el número de miembros que la conformaron pudiendo ser 3, 5, 7 y hasta 9 diputados la integración dependerá entonces de los acuerdos políticos y del interés de las fracciones en pertenecer a la respectiva comisión sobre este particular la sala constitucional desde el año de 1993 mediante el voto número 1084 guión 93 señaló la composición de las comisiones debe reflejar proporcionalmente el número de diputados representados en la asamblea legislativa es decir por cada fracción se va proporcionalmente se va a determinar un número de ellos para integrar estas comisiones investigadoras actualmente en la asamblea legislativa se están tramitando las siguientes comisiones investigadoras y para estos efectos es importante que ustedes sepan qué es lo que está ocurriendo actualmente en el primer poder de la república se formó una comisión en el área de cardiología del hospital méxico una segunda comisión en la manipulación de información obtenida por los cuerpos de inteligencia y tres comisiones investigadoras de las provincias de guanacaste limón puntarenas y región brunca algunas de las provincias no quisieron o algunos de los diputados representantes de las diferentes provincias de algunas provincias no quisieron integrar una comisión en virtud de que los diputados prefirieron hacer su trabajo particularmente desarrollarlo en la provincia pero eso no significó que algunos diputados de una misma provincia quisieran conformar la comisión para realizar diferentes investigaciones en referencia a por ejemplo problemática social económica empresarial agrícola turística laboral y cultural amén de otros temas que podrían perfectamente ser motivo de esa de esa investigación en la respectiva provincia en la primera legislatura la única comisión investigadora que fue creada rindió su informe y se conoció en el plenario en tiempo récord fue la revocación como ustedes recuerdan del nombramiento del magistrado Oscar González pues la moción que la crea le otorga un plazo o le otorga un plazo de cinco días a partir de su instalación por parte del plenario legislativo por tanto este resulta el único informe de comisión investigadora conocido y votado en el plenario legislativo actual es importante notar que en general las comisiones permanentes también ejercen su función investigadora de este grupo la comisión investigadora por excelencia es la de control de ingreso y gasto público la cual analizaremos más adelante también las comisiones de seguridad y de ambiente han tenido un papel preponderante en la labor ley investigativa actualmente en el plenario legislativo estamos pendientes de conocer discutir y votar los siguientes informes de investigación me permito compartir con ustedes este dato tomando en cuenta de que algunos les apasiona este tema del control político y podrían ahondar aún más allá en los expedientes legislativos los siguientes temas que han sido objeto de investigación por parte de diferentes comisiones especiales que se han hecho al respecto estos temas son los siguientes aleteo el tiburón en costa rica agosto del 2008 adjudicaciones irregulares del día septiembre del 2008 decretos ejecutivos de modificación presupuestaria septiembre del 2008 contaminación de acuíferos en el cairo de sequíferos diciembre del 2009 uso y destino de los recursos públicos utilizados por la asesoría gerontológica costarricense mayo del 2010 asesoría del bc y mayo del 2010 colocación de bonos de ayuda pública a la república popular china mayo del 2010 convenio minaet y tlt mayo del 2010 minaet refugio cañonero mayo del 2010 estado estado financiero del reymen y vm marzo del 2011 cne cinchona diciembre del 2011 compra y regular de propiedad del imbo febrero del 2012 abuso de autoridad de boscano y escalvo presidente ejecutivo del ija abril del 2012 armas bajo custodia de los cuerpos policiales mayo del 2012 préstamo para el programa de regulación del catastro octubre del 2012 ruta mil ochocientos cincuenta mil ochocientos cincuenta y seis trocha fronteriza abril 2013 consultorías en el poder judicial septiembre 2013 gestión de la junta de protección social abril del 2014 viaja la señora Laura Chinchilla Perú abril del 2014 asesorías pagadas por alcatel jose maría figuera sol abril 2014 salario educadores íntegra 2 agosto 2014 sistema único de compra del estado noviembre 2014 sutel tarifas de internet diciembre del 2014 melvin jiménez ana lorena brenes y en el soleil todos funcionarios de esta administración que ya no están conocidos por ustedes febrero del 2015 fide comienzos hice abril del 2015 de los anteriores 25 informes 5 han sido realizados por los actuales diputados y 20 fueron investigados en los periodos anteriores sin embargo y esto quiero que quede claro sin embargo muchos de ellos cobran vigencia en este momento por tratarse de temas de trascendencia nacional lo curioso de estos procedimientos es que se tramitan las investigaciones en la respectiva comisión se presentan los informes sean unánimes de mayoría o de minoría y entran a engrosar posteriormente la lista del orden del día del plenario legislativo sin que se discuta ni conozca el fondo de los asuntos investigados eso es un tema que ha sido sumamente polémico desde hace ya algunos lustros en la asamblea legislativa de temas que son efervescencia en un momento determinado proceden a la discusión se toma el informe en la respectiva comisión y posteriormente el plenario decide o enterrarlos o archivarlos o bien mantenerlos ahí engrosando el cuerpo de proyectos y de discusiones que se encuentran en el plenario legislativo antes de pasar a otro tema me permito aclarar es que esta situación ha sido una constante en las últimas asambleas legislativas como lo dije anteriormente pese a que el artículo 96 del reglamento es claro al indicar con respecto al trámite de los informes lo siguiente artículo 96 trámite de los informes de las comisiones especiales los informes de las comisiones especiales se pondrán en conocimiento de los diputados en forma impresa o por cualquier otro medio idóneo se elevarán a conocimiento el plenario para el trámite correspondiente pero no podrán ser conocidos antes de que transcurran al menos dos días después de que fueron puestos a disposición de los señores diputados esto me lleva a hacer un cuestionamiento crítico sobre la eficacia a la labor investigativa de los órganos legislativos será acaso que históricamente nuestros diputados han utilizado este mecanismo como un asunto mediático pareciera que ese es el tema sin tomar en cuenta las repercusiones sociales económicas e inclusive políticas que conlleva toda investigación que es precisamente el fin último de toda la labor de investigación que se se realiza en la asamblea legislativa o en cualquier otro órgano otro órgano de poder como el mismo poder judicial y el mismo administración pública a través de algunos órganos y entes de investigación a continuación veremos la comisión de control de ingreso y gasto a la cual me referí de forma general en el punto anterior por mandato constitucional artículo 181 le corresponde a la asamblea legislativa la aprobación o improbación definitiva de las cuentas de la liquidación del presupuesto ordinario y los extraordinarios de la república la anterior norma es desarrollada por el artículo 89 del reglamento que otorga la comisión de control de ingreso y gasto público el conocimiento de la liquidación presupuestaria y el dictamen de la contraloría general de la república sin embargo dicha norma no determina el procedimiento que se debe seguir limitándose a indicar que se tramitará en el mes de mayo de cada año el artículo 194 del reglamento da una pincelada sobre el procedimiento pues señala que la comisión deberá rendir el informe a más tarde el último día del mes de mayo de cada año entonces normalmente lo que sucede es que en el mes de mayo por la renovación de órganos legislativos las comisiones permanentes se vienen instalando a mediados del mes que es una práctica una práctica rutinaria costumbrista que se ha realizado prácticamente en todas las las asambleas legislativas en instalar las comisiones 15 días 22 días inclusive a veces por porque algunos diputados quieren ir a una determinada comisión y son más lo que permite la proporción entonces a veces generan discusiones que que hacen que al final el acuerdo para que quede conformada dilate algunas semanas después del primero de mayo entonces normalmente lo que sucede es que en el mes de mayo por la renovación de órganos legislativos las comisiones permanentes se vienen instalando a mediados del mes por ponerles un ejemplo en esta segunda legislatura la primera sesión de la comisión fue hasta el 21 de mayo de esta comisión de control ingreso y gasto y el expediente sobre la liquidación presupuestaria inició su trámite el pasado 28 de mayo prácticamente es un plazo que jamás se cumple una vez en conocimiento la comisión normalmente convoca en audiencia al ministerio de hacienda a la contraria general de república y al ministerio de planificación esto con el fin de analizar aspectos puntuales de la liquidación y su dictamen posteriormente la comisión discute vota y presenta al plenario el respectivo informe en el que recomienda aprobar o improbar la liquidación del presupuesto una vez el individuo le dio el informe en el plenario este tendrá cinco días hábiles para realizar su discusión en cuatro sesiones sin embargo si a las 21 horas de la cuarta sesión no se ha agotado el debate y esto es un dato importante el presidente lo somete de inmediato a votación para ser más ilustrativos veamos como ejemplo el trámite de la liquidación del presupuesto del año 2013 en este nuevo periodo constitucional iniciamos el primero de mayo del 2014 la primera sesión de la comisión fue el 22 de mayo en dicha sesión la comisión acuerda solicitar una prórroga de dos meses para presentar el informe el 6 de agosto el plenario recibió un informe unánime negativo en el que recomienda principalmente improbar la liquidación presupuestaria del 2013 por la persistencia de errores graves como el incumplimiento de las normas de ejecución la in ejecutabilidad de programas públicos arriesgadas tomas de decisiones dificultades para la transparencia y la rendición de cuentas el 14 de agosto en el plenario legislativo se aprobó el informe negativo en forma unánime y la única consecuencia fue que se le instruyó a la Secretaría del Directorio para que comunicará las recomendaciones a quien corresponda de lo anterior podemos concluir en primer lugar la imposibilidad del cumplimiento de los plazos establecidos para su trámite en segundo lugar es notorio el mínimo efecto que tiene la improbación de la liquidación ya que ni en mi criterio sea considerado como un trámite más sin tomar en cuenta las implicaciones que conlleva a la Hacienda Pública lo ideal sería entonces que como mínimo los diputados diéramos un seguimiento constante al cumplimiento de las recomendaciones que consignan los informes que como dijimos anteriormente a veces esto no ocurre además de lo anterior la Comisión de Control de Ingreso y Gasto tiene la función de vigilancia y fiscalización permanente de la Hacienda Pública la discusión y aprobación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios es otro instrumento que utiliza la Asamblea Legislativa en su función de control político no voy a ahondar sobre este tema en virtud de que me falta todavía tocar algunos algunos puntos del control político o de la función del control político y el diputado don Gerardo Vargas va a ampliar profundamente este tema del presupuesto y yo sé que con la locución del señor diputado ustedes lo van a comprender un poquito un poquito más sin embargo termino rescatando de que es una es una función más del control político que ejercen los los diputados de la República el voto de censura y las interpelaciones como resultado del mismo control político estos instrumentos de control se encuentran consagrados en una misma norma sea el numeral 24 del artículo 121 de la Constitución Política contenida como atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa dicha norma señala artículo 121 formular interpelaciones a los ministros de gobierno y además por dos tercios de votos presentes censurar a los mismos funcionarios cuando a juicio de la Asamblea fueran culpables de actos inconstitucionales o ilegales o de errores públicos se exceptúan de ambos casos los asuntos de tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes después de la literalidad de la norma vamos a ahondar primero en la censura y posteriormente analizaremos las interpelaciones respecto al voto de censura este es entendido como un procedimiento legislativo extraordinario contenido en el artículo 188 del reglamento de la Asamblea Legislativa el cual señala artículo 188 censura a ministros los votos de censura a que se refiere el artículo 24 del artículo 121 de la Constitución Política deberán pedirse en forma escrita por uno o varios diputados el directorio legislativo fijará la fecha para discutir la petición sin embargo la discusión no podrá efectuarse antes de cinco días ni después de diez contados a partir del día en que se presentó la iniciativa la iniciativa el directorio comunicará inmediatamente esa fecha al ministro correspondiente la moción de censura debe concretar los motivos en que se funde el pronunciamiento de la Asamblea Legislativa se considera firme y no será procedente en consecuencia el recurso de revisión de lo anterior podríamos entrar a analizar varios aspectos como que un solo diputado está facultado para presentar la moción de censura solamente uno considerando que esta fue una norma del año de 1949 donde la realidad política electoral de nuestro país era muy diferente y la conformación de la Asamblea Legislativa era en su mayoría bipartidista adquiere vigencia en nuestros tiempos donde es más común encontrar fracciones políticas unipersonales sin embargo a pesar de que un solo diputado tenga dicha facultad se requerirá de consensos mayoritarios para que la propuesta surja en efecto más allá de la simple presentación recordemos que si un partido político solo ostenta un diputado se considera el diputado unipersonal se considera fracción parlamentaria como las otras que tienen un número mayor a un diputado en cuanto a la formalidad vimos que se requiere que la propuesta se realice por escrito y se deben manifestar los motivos que la fundamentan esto con el fin de determinar los objetivos que pretende perseguir el diputado proponente respecto al procedimiento este no se aprecia con claridad pues lo único que indica la norma es el plazo de discusión sea entre el quinto y el décimo día posteriores a su presentación sobre la participación del ministro cuestionado poco indica la norma pues el director simplemente comunica al ministro la fecha en que se conocerá la moción sin embargo no se da ninguna audiencia al ministro para que se refiera a la propuesta de censura como si lo vamos a ver de que lo contrario ocurre cuando ocurre la interpelación que realizan diputados en el ejercicio del control político entonces podríamos concluir que en nuestro ordenamiento jurídico existe la moción de censura con rango constitucional pero los efectos no representan en una medida la magnitud de las situaciones que eventualmente se están censurando de esta manera considero que si bien existe desafortunadamente no tienen ningún valor práctico las interpelaciones como instrumento de control es cada vez más utilizado por los diputados para confrontar la actuación de los ministros que se considera contraria a los intereses públicos y encuentra su base constitucional en el número en el numeral 24 del artículo 121 de nuestra constitución política como se indicó anteriormente y su desarrollo normativo y su desarrollo normativo lo encontramos en el reglamento de la asamblea legislativa en sus numerales 185 186 y 187 incorporando algunos elementos interesantes vamos a indicarlos lo consideran como un derecho de los diputados y diputadas la convocatoria puede tener una doble finalidad primero interpelar al ministro o para que informe acerca de un proyecto o asunto que esté en discusión y tres en la comparecencia se le otorga primero la palabra al ministro y posteriormente se inicia el periodo de preguntas por parte de los diputados y diputadas si fuera el caso se podría incluso generar un debate en torno al asunto que se está tramitando recordemos que no solamente puede ser interpelado un ministro sino cualquier otro funcionario de alto rango del poder central o de la administración pública a continuación me permitirá hacer un recorrido del uso que ha hecho esta asamblea legislativa en este mecanismo a partir del primero de mayo del 2014 durante la primera legislatura se tramitaron las siguientes interpelaciones la primera interpelación que tramitamos fue el 15 de mayo del 2014 a la ministra de educación Sonia Marta Mora ya que estaba en discusión el tema salarial de los educadores en el mes de junio del mismo año se tramitó la interpelación al ministro de obras públicas y transportes Carlos Zegnini sobre la ruta 32 posteriormente se interpeló al señor Elio Fallas Venegas para que se refiera a la situación fiscal en que se encuentra nuestro país en marzo del 2015 interpelamos al ministro de trabajo Víctor Morales Mora para que diera explicación sobre los siguientes temas incremento de empresas que abandonan el país política de atracción de inversión extranjera y política de empleo el mismo mes de marzo se interpeló al ministro de vivienda Rosendo Pujol para que diera explicación sobre las políticas de desarrollo habitacional de erradicación de tugurios la subejecución de 27 mil millones de colones y el superávit del 2014 de 140 mil millones de colones ministro de ambiente y energía señor Edgar Gutiérrez a quien dio explicaciones acerca de motivos de rompimiento de relaciones con ad astra producción comercialización y precios de los combustibles exportación de aletas de tiburón podemos decir entonces que en estos 13 meses que llevamos en este mandato legislativo hemos realizado 6 interpelaciones lo cual consideramos un incremento significativo comparado con las 8 interpelaciones que se realizaron en los 48 meses del gobierno anterior mensaje presidencial el número cuarto del artículo 139 de la constitución política señala como verde el presidente de la república presentar a la asamblea legislativa el primero de mayo el informe relativo a los diversos asuntos de la administración y al estado político de la república y las medidas que juzgue importancia para la buena marcha de gobierno el progreso y el bienestar de la nación siendo que no es una atribución de la asamblea de la asamblea legislativa constituye un importante instrumento de control que verse en los diputados y diputadas frente al estado actual del país desde la óptica que lo presente el presidente de la república los diputados y diputadas deberán analizar el mensaje presentado por el presidente de la república dentro de las dos sesiones siguientes al primero de mayo lunes y martes siguientes como bien a los dos días siguientes del día en que el señor presidente emite su discurso presidencial entre los señores diputados dos días después entre la discusión por parte de los diputados y diputadas de la asamblea legislativa el mensaje presidencial además de ser un mandato constitucional es un acto formal y protocolario por lo tanto revista una gran importancia para el análisis de la situación general de nuestro país me atrevería a asegurar que es uno es uno de los más valiosos instrumentos de control que tenemos los legisladores para analizarlo no solamente en las sesiones reglamentariamente dispuestas sino debería ser un documento de estudio permanente para determinar el rumbo de nuestro país recuerden que el mensaje del señor presidente siempre se emite en un periódico o bien casa presidencial emite un folleto con el mensaje que debe ser debería ser objeto de análisis de diferentes foros económicos políticos empresariales y eso le daría una riqueza aún más al valor de control político que no solamente realizaríamos nosotros los diputados sino también el pueblo costarricense a través de sus agremiados o de sus corporaciones o de cámaras empresariales como lo acabo de decir respecto a la salida del país que realiza el presidente de la república de este mecanismo está consagrado el numeral quinto del artículo 139 de la constitución política al indicar quinto comunicar de previo a la asamblea legislativa cuando se proponga salir del país los motivos de su viaje esta solitud es conocida en el plenario legislativo en la primera parte del orden del día en la sesión del control político considero que este instrumento reviste más la figura de información que de autorización como muchos lo han entendido una discusión ya de muchos años respecto a ese tema y para que se convierta en un verdadero mecanismo de control político debería existir una norma que obligue al presidente de la república a presentar a los diputados un informe de rendición de cuentas o informe de emisión al regresar de cada uno de sus viajes que como sabemos el señor presidente pues regresa de sus respectivos viajes y casi nunca sabemos o apenas sabemos un extracto por medio del ministro de comunicación que nos resume a veces a veces no la misión encomendada previamente determinada por el partido del señor presidente eso es básicamente la misma misión o el informe de emisión que estamos comprometidos los diputados una vez que realizamos una labor extra país en función de nuestros de nuestras atribuciones y que una vez que llegamos al país estamos en la obligación de entregar un informe de emisión al directorio legislativo y generalmente a la comisión de internacionales considero que esta sería una herramienta útil para dar seguimiento a los compromisos adquiridos por nuestro país los cuales no deben ser ajenos a los diputados y diputadas de la república con esto mi estimado público creo que le hemos dado un recorrido interesante a nuestra labor que va más allá de la elaboración de normas o de aprobación de leyes les agradezco a todos la atención prestada y los invito a continuar con esta interesante jornada de conferencias de actualidad legislativa muchísimas gracias gracias a los diputados queríamos proponerles aprovechar la presencia del diputado Gerardo Vargas y hacer un cambio en el programa para hacer de seguido la presentación de él y luego nos vamos al receso del refrigerio vamos a presentar al diputado licenciado Gerardo Vargas Rojas él es licenciado en derecho y notario público por la Universidad Internacional de las Américas es egresado de la maestría en legislación ambiental de la universidad para la cooperación internacional se ha destacado en la función pública ha desempeñado algunos cargos fue asesor legal de la editorial Costa Rica fue asesor legal del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ejerció el cargo de juez presidente del Tribunal Ambiental Administrativo también fue presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario es expresidente del partido Unidad Social Cristiana ha tenido experiencia y se ha desempeñado como litigante en materia de derecho ambiental y contenciosa administrativa actualmente es diputado de la fracción del partido Unidad Social Cristiana integra la Comisión de Asuntos Jurídicos la Comisión Permanente Especial de Asuntos Ambientales la Comisión de Reforma del Estado y es el presidente de la Comisión con potestad legislativa plena 2 don Gerardo Vargas nos va a hacer una exposición sobre el presupuesto nacional y sus consideraciones muy buenos días distinguidos compañeros diputados señora vicepresidenta del colegio abogado doña Rocío Leiva doña Georgina García muchas gracias por la invitación muy buenos días al estimable público y los colegas presentes yo les voy a hablar sobre el trámite de presupuesto yo les voy a hablar sobre el trámite de presupuesto trataré de que mi perdón listo trataré trataré de que mi enfoque sea lo más jurídico posible y lo menos político posible sin embargo casi siempre el tema de presupuesto es polémico y pareciera necesario incluir algunos elementos de realidad política yo diría que voy a hablarles específicamente vamos a poner de ejemplo el presupuesto 2015 el presupuesto actual reciente que llenó páginas de medios y obras de televisoras y radioemisoras yo diría que en el analizado en el contexto político fue un presupuesto que desde el principio muy cuestionado para algunos lamentable en su estructura y financiamiento para algunos enfocados más a la burocracia que a la pobreza fue un presupuesto y esto es algo que yo creo fuera la realidad que estaba viendo el país y lo digo porque es un presupuesto de 7.9 billones con aumento del 19% con relación al presupuesto del año 2014 esto en un parlamento fraccionado en donde coexisten nueve fuerzas políticas entre ellas no necesariamente unidas todas es decir hay fracciones dentro de las fracciones y eso es una realidad de nuestro parlamento además siendo que la fracción oficialista es una minoría estamos hablando de 13 diputados y no necesariamente esos 13 diputados están lo cuestionados que quisiera el gobierno analizado esta realidad política este contexto de la realidad vamos a tratar de hacer el enfoque jurídico diciendo que el trámite presupuestario parte de una máxima que es que no puede haber gasto sin representación a como no hay tampoco imposición sin representación o sea como se exige que los impuestos sean impuestos por parte de los representantes populares el gasto también debe ser impuesto por parte de los representantes populares con todo el procedimiento que se establece en la constitución artículo 176 y siguientes y en el reglamento de la asamblea legislativa artículo 178 y siguientes acá debemos señalar la ruta del presupuesto 2015 fue un presupuesto que ha dado mucho de que hablar recientemente leía para preparar esta intervención la resolución que dictó la sala constitucional y me parece un texto sumamente interesante me parece que todos deberíamos ponerle atención a ese texto al voto salvado y a los demás razonamientos que ahí se hacen y que ahora los vamos a tocar el ejecutivo presentó su propuesta de plan de gastos en tiempo y forma por la suma ya decíamos de 7.9 billones totalmente normal la propuesta del ejecutivo fue desechada se creó una subcomisión dentro de la comisión de asuntos hacendarios una subcomisión de presupuestos esa propuesta original del ejecutivo fue desechada por la subcomisión de presupuesto cuando se vio en la comisión de asuntos hacendarios de la asamblea también fue desechada y en su lugar la comisión de asuntos hacendarios aprobó un dictamen de mayoría en el que se establecían recortes y normas presupuestarias para racionalizar el gasto y el monto del gasto y la forma de gastar se presentaron también dos dictámenes de minoría el proyecto desechado original o sea el del ejecutivo lo que con lo que procedería en este caso sería discutir primeramente el informe del dictamen de mayoría si el dictamen de mayoría era rechazado procedería según el artículo 81 del reglamento de la asamblea legislativa proceder a discutir el dictamen de minoría que tuviera más diputados firmantes y posteriormente el siguiente dictamen de minoría que tuviese digamos el siguiente que no tuviera tantos diputados firmantes lo que pasó acá fue que una vez que llegó al plenario el plenario rechazó el dictamen de mayoría como ya todos sabemos el presidente legislativo y aquí me parece que lo señalo en rojo porque me parece que fue el primer error que se dio en este procedimiento el presidente procedió a someter a votación los dictámenes hay un error es de minoría sin derecho de discusión o sea una vez que fue rechazado el dictamen de mayoría el presidente tomó la decisión y lo que me parece que fue su primer error en esta tramitación del presupuesto 2015 de proceder a votar como que si fuera un único acto proceder a votar sin discusión los dictámenes de minoría siendo que el artículo 81 conviene leer la literalidad que dice la asamblea discutirá primero el proyecto de ley sometido por la mayoría y únicamente si este fue el ser rechazado como ocurrió se someterá a discusión los de minoría en orden decreciente según el número de diputadas y diputados que lo suscriban eso es lo que explicábamos hace un rato lo que pasó acá es que el presidente lo sometió simplemente a votación o sea no se pudieron discutir no hubo posibilidad de que ningún diputado representante del pueblo pudiese dar su opinión y pues eso crea un primer vicio el plenario también rechazó los dictámenes de minoría o sea no sólo no lo discutió sino que lo rechazó los dictámenes de minoría bueno entonces en resumen la subcomisión rechazó el texto original la comisión rechazó el texto original los dos dictámenes el dictamen de mayoría presentado por la comisión al plenario también fue rechazado y los dos dictámenes de minoría también fueron rechazados entonces qué hacer cuando el artículo 178 de la constitución política dice que aprobar el presupuesto es una competencia indeclinable de la asamblea legislativa y textualmente dice la constitución estar definitivamente aprobado aprobada antes del 30 de noviembre del mismo año en este momento del que les hablo estábamos 20 de noviembre y bueno qué hacía el presidente si ya tenía rechazado todas sus opciones hay distintas tesis algunos dicen que muertos los tres dictámenes rendidos sobre el proyecto de presupuesto que remitió el ejecutivo y desechado el original desde la comisión qué hacer algunos dicen que procedía a aprobar o dejar vigente el presupuesto del año 2014 que es la última ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la república o sea que el del 2014 rigiera para el año 2015 ahí hay una lacuna jurídica difícil de llenar si nos vamos al acta de la asamblea nacional constituyente nos daremos cuenta que el diputado Facio presentó una moción en ese sentido alegando de que no se podía dejar abierta esa posibilidad y que había un vacío normativo que efectivamente el tiempo le dio la razón me parece al diputado Facio sin embargo la moción del diputado Facio en la constituyente del 49 fue desechada en el acta 163 decía el diputado Facio el proponer esa moción para que se diera la aprobación automática del presupuesto anterior que en países como Colombia Bolivia Chile Ecuador Brasil Nicaragua y Guatemala existía una norma en ese sentido o sea para que rigiera el del año anterior sin embargo la asamblea nacional constituyente no aprobó esa moción al final de cuentas la asamblea nacional constituyente parte de que era una obligación indeclinable de la asamblea legislativa y no podíamos nosotros compañeros dejar de aprobar el presupuesto entonces bueno que hacer en ese caso volvemos al problema la otra opción es procede poner a discusión y votación la propuesta original del presupuesto al final veremos que la sala dice que eso es lo que procede poner a discusión a discusión y aprobación la propuesta original enviada por el ejecutivo yo no estoy muy convencido de ello pero bueno la sala dice eso y pues lo respetamos sin embargo el que no respetó eso perdón ya me pasé tenemos un problema tecnológico no no nos llevamos bien la tecnología y yo este bueno lo que pasó acá y me van a disculpar por el mal manejo de esto lo que pasó acá fue que el presidente sometió a votación sin discutir la propuesta de presupuesto del ejecutivo o sea la propuesta original que había sido rechazada en la subcomisión en la comisión y pues era lo único que le quedaba pero el error más grave del presidente legislativo en ese momento es que no entró a discutirla el plenario rechazó la propuesta del presupuesto enviado por el ejecutivo y aquí se agravó todavía más el problema el presidente emite la resolución 5 2014 en la que habiéndose rechazado 20 de noviembre en primer debate el presupuesto el presidente simple y sencillamente dice que se da por aprobado conforme a una interpretación del reglamento que él hace yo no la comparto creo que los compañeros tampoco la compartieron en ese momento él aplica la norma reglamentaria como que si estuviésemos en ese momento 27 de noviembre a las 11 y 55 que es lo que el reglamento dice que habiéndose agotado la discusión o no habiéndose agotado pero no habiendo dado tiempo el 27 de noviembre a las 11 y 55 de la noche el presidente da por discutido el presupuesto y procede a darlo por aprobado en primer debate acá hay que hacer algunas anotaciones salvo de salvo dispensa en principio ningún texto puede pasar a plenario legislativo sin haber pasado exitosamente por una comisión no ocurrió eso con este presupuesto el texto original enviado por el gobierno ya había sido desechado como habíamos dicho por la comisión de hacendarios no hubo lectura no hubo discusión ni posibilidad de enmienda de ese texto por parte de los diputados en el plenario legislativo el presidente simple y sencillamente aprobó el texto rechazado por mayoría o sea el texto fue sometido a votación y creo que el resultado fue de 25 diputados a favor del proyecto 26 diputados en contra y el presidente lo dio por aprobado con esa resolución número 5 2014 que valdría la pena estudiar acá el tema es que después se presentaron algunas apelaciones algunas de ellas fueron retiradas por los por los apelantes algunas fueron rechazadas se rechazaron recursos se declaró la nueva admisión de nulidades hubo desistimiento de recursos y en el segundo debate el poder ejecutivo logró construir una mayoría y votar correctamente el segundo debate aquí la la pregunta es si se convalidan los vicios que anteriormente he comentado con la aprobación del segundo debate con el rechazo de los recursos a mí me parece que no a mí me parece que no porque son nulidades absolutas son atropellos groseros a la constitución y el reglamento de la asamblea legislativa y no se pueden pensar en que se convalidan sin embargo en el voto de la sala constitucional el magistrado Cruz Campos hace un voto salvado y dice que la misma asamblea legislativa convalidó los vicios que se habían producido en el trámite del procedimiento de presupuesto la tramitación de presupuesto el voto de mayoría lógicamente pues dice lo contrario acá es interesante que hay una ley de la república que es un proyecto que fue desechado como dijimos en su comisión de presupuesto en la comisión de hacendarios y en el mismo plenario legislativo es una ley que está vigente es una ley importante este la aquí se algunos diputados hicimos una consulta de constitucionalidad la sala constitucional en el voto en la resolución 2015 1240 se pronuncia y claramente establece que si hay un vicio un roce y un atropello a la constitución y dice la sala no dice la sala me voy a proceder a leer lo que dice la sala dice a juicio de la sala puesto a discusión y desechado todos los dictámenes afirmativos de mayoría y los dos de minoría también debió abrirse a discusión el proyecto presentado por el poder ejecutivo es lo que hemos venido diciendo siempre y cuando no hubiese llegado la hora y la fecha límite para la aprobación automática que fija el reglamento de la asamblea legislativa en primer debate esa hora ese plazo fatal eran las 11 y 55 del 27 de noviembre como sabemos desde el 20 de noviembre el presidente dio por aprobación aprobado el presupuesto nacional en primer debate y pues no no corresponde eso dice la sala también ergo era válido ensayar cualquier otro ejercicio o sea estando en el en el problema es el 20 de noviembre habiendo rechazado los dictámenes el dictamen de mayoría los dictámenes de minoría la sala sugiere dice ergo era válido ensayar cualquier otro ejercicio democrático del poder político en el plenario legislativo pues la resolución que dicta el presidente en la sesión ordinaria 110 del 20 de noviembre de 2014 lo que provoca es que somete prematuramente a votación un proyecto de ley de presupuesto ordinario presentado por el poder ejecutivo sin discusión aquí aquí la magistrada Hernández López hace un unas razones adicionales que me me parecieron sumamente llamativas y yo quisiera compartirlas con ustedes dice la magistrada Hernández López se trata de una lesión a la voluntad soberana del parlamento absolutamente reprochable en sí misma por contener una extralimitación del presidente de la asamblea legislativa quien por medio de una ficción jurídica dio por aprobado el proyecto de presupuesto en primer debate cuando no se estaba en el caso previsto de la ausencia de votación sino que en realidad el proyecto de presupuesto fue mayoritariamente rechazado por una mayoría de 25 frente a de 26 votos frente a 25 diputados que votaron por aprobarlo dice este acto merece la más contundente desaprobación por parte de esta sala pues usurparon competencias que la constitución no le da para suplantar y contradecir nada menos que la voluntad mayoritaria y soberana de la asamblea legislativa ahí sigue acá hay algo que también llama la atención en ese voto y también quiero compartírselos vean que grave lo que dice la magistrada dice como demócrata convencida y magistrada de un tribunal al que justamente se le ha encargado la protección de la supremacía de la constitución en la que descansa nuestro sistema democrático me siento particularmente frustrada ante la situación descrita y la imposibilidad de poder tomar acciones efectivas frente a un agravio tan significativo ¿por qué dice esto la magistrada? porque bueno la consulta que hicimos al final de cuentas desnuda la realidad de que el trámite fue inconstitucional pero la ley de presupuesto está vigente acá señala la sala y es una tarea que tenemos las y los diputados pendiente para los próximos años para los próximos meses es que ante el vacío legal que existe porque si existe un vacío legal sobre qué hacer en ese caso sobre si aplica el anterior ya sabemos que no aplica porque la asamblea nacional constituyente fue clara y ponernos a aplicar el presupuesto del año anterior sería contradecir expresamente lo que rechazó la asamblea nacional constituyente pero si hay un vacío y hay una tarea pendiente que revisar porque definitivamente no quisiéramos volver a vivir nunca lo que vivimos en noviembre pasado la magistrada Hernández López probablemente se siente frustrada porque la resolución llega el 28 de enero y estos hechos sucedieron por ahí del 20 de noviembre así que hay que anotarlo ahí dentro de las lecciones aprendidas y pues con esto yo concluyo mi breve intervención muchísimas gracias por la atención es un gusto igual invitarlos bueno nosotros en la asamblea decimos vamos a hacer un receso ¿verdad? entonces acá vamos a seguir con la terminología legislativa haremos un receso con el propósito de que puedan acompañarnos a un refrigerio el refrigerio va a ser en el edificio al frente salimos acá al parqueo y inmediatamente enfrente está un refrigerio servido para ustedes volvemos en 15 minutos muchas gracias que el colegio de abogados tenga una mayor injerencia y protagonismo en los temas relevantes de discusión jurídica traer proyectos de ley que por la dinámica y los procesos de formación de la ley y la discusión no siempre los espacios para discusión de estos temas están en la misma asamblea legislativa sino que se pueden traer acá y darle participación a los agremiados del colegio para que puedan hacer un debate o una discusión en torno a los temas un debate académico si se quiere con respecto a los temas que están en discusión en la asamblea legislativa y por eso le solicitamos que eventualmente si tuvieran interés de alguna de tomar alguno de los proyectos de ley o algún tema que está discutiendo y los mismos agremiados quisieran hacer un análisis jurídico o una discusión acá en el colegio de abogados pues la comisión legislativa podemos coordinar de hecho para el mes de agosto estamos preparando una actividad en materia de derecho penal en el mes de septiembre hay otra actividad y el mes de octubre y noviembre también están dedicados a foros en torno a los temas de discusión legislativa tanto de procedimiento como de técnica me da mucho gusto presentar al señor diputado licenciado Mario Redondo Poveda don Mario es abogado y notario fue regidor municipal en dos periodos en la provincia de Cartago fue diputado en el periodo 2002-2006 fue presidente de la asamblea legislativa de Costa Rica en el periodo 2000-2004 2003-2004 actualmente es diputado siendo jefe de la fracción del partido Alianza Demócrata Cristiana del cual es miembro fundador y presidente es presidente de la comisión de control de ingreso de gasto público es presidente de la comisión especial de reforma del estado presidente de la comisión de educación ciencia y tecnología y presidente de la comisión para el desarrollo de la provincia de Cartago además es miembro de las siguientes comisiones la comisión de asuntos sociales la comisión especial de reforma al reglamento legislativo la comisión con potestad legislativa plena tercera y la comisión especial para el desarrollo de la región brunca tiene intereses diversos en temas relacionados con la modernización y reforma del estado las finanzas públicas la libertad religiosa la libertad de culto asuntos sociales como vivienda educación salud entre otros va a ser un honor para la comisión legislativa y yo sé que a todos los que están aquí presentes funcionarios legislativos asesores abogados en el ejercicio liberal muy interesados en el tema del procedimiento y los temas legislativos tener una clase magistral de don Mario que siempre nos ha enseñado mucho en el tema de derecho parlamentario sin más el micrófono de don Mario y nos da un gran gusto contar con él muchas gracias muy buenos días agradezco muy sinceramente al colegio de abogados y a la comisión por la invitación realizada para esta actividad en la que espero compartir con ustedes algunos temas de interés en el orden legislativo y que también conciernen al interés nacional obviamente en virtud de lo trascendente que se convierte la realidad parlamentaria para el desarrollo nacional y permítanme empezar con con una referencia a un estudio de la escuela de matemática de la universidad de costa rica que se venía realizando hace algunos años y que en algunas ocasiones hemos usado como como mención para evaluar la percepción de la gente sobre la asamblea legislativa que yo sé que no es muy distinto y no es nada que ustedes desconozcan pero tuve ocasión en una oportunidad de revisar esta encuesta que en 1983 empezó preguntándole a los costarricenses cuál era su posición ante la afirmación la asamblea legislativa no sirve para nada esa era la afirmación y la gente tenía que manifestarse si estaba de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación en 1983 el porcentaje de personas encuestadas que se manifestaban de acuerdo con esa manifestación era de alrededor de un 21% en 1993 aproximadamente el porcentaje subía a 37% en el 2005 aproximadamente el porcentaje ya andaba por ahí del 50% y después la escuela estadística prefirió descontinuarla por los resultados pero yo creo que todo esto nos permite evidenciar que existe un deterioro en la imagen de la asamblea que no debería ser algo extraño porque en realidad a nivel de todo el planeta los políticos y los partidos políticos y la asamblea legislativa como centro de actividad política ha tenido un enorme desgaste ante la opinión de la gente un desgaste que tiene varias motivaciones por un lado me parece que hay una incomprensión o un desconocimiento en sectores importantes de la población sobre el rol que desempeña la asamblea legislativa para algunos la asamblea legislativa debe ser una máquina de hacer leyes y si la asamblea legislativa no hace leyes y leyes que puedan en opinión de la gente ser de trascendencia pues la asamblea legislativa no es buena en ese sentido se ignora una de las funciones esenciales del parlamento cuál es la función de fiscalizar la acción política la fiscalización y el control parlamentario eso no es siempre apreciado con el mismo valor por parte de la gente pero también aparte de este desconocimiento sobre algunas competencias o funciones parlamentarias existe igualmente un un deterioro obviamente en la forma en que ha venido operando el congreso y pues me ha correspondido a mí tratar de advertir sobre esa circunstancia primero como asesor tuve la bendición de Dios de desempeñarme durante 12 años como jefe de asesores en una bancada legislativa entonces como jefe de asesores del partido unidad social cristiana del año de 1990 al año 2002 y después como diputado entonces jefe y presidente de la asamblea legislativa tratar de promover una serie de reformas parlamentarias de reformas al reglamento de la asamblea legislativa y obviamente esos problemas estructurales que tiene el reglamento de la asamblea legislativa aunados me parece a mí a problemas de orden más que todo político por parte de los operadores de la política nacional pero por parte también de los operadores de que el derecho parlamentario ha facilitado el hecho o la circunstancia o la sensación de que la asamblea legislativa no está logrando corresponder como podría y como debe a las expectativas de la población costarricense hay de por sí y lo ha dicho el programa de Naciones Unidas para el desarrollo en el latimbarómetro hay una crisis de credibilidad en la clase política que viene en buena parte por una percepción o una población cada vez más informada una población cada vez más exigente una población que gracias a la misma tecnología tiene conocimiento y acceso en tiempo real a muchísimas noticias e información y eso la ha hecho una población más demandante una población que ya no sólo se conforma con ir a votar cada cuatro años como Trora tal vez muchos lo hicieron que ya no se conforma tampoco sólo con el derecho al berreo como también hasta hace algunos años algunos se conformaban sino que una población que es más consciente de sus derechos de sus facultades y que en esa dirección pues procura procura intervenir y opinar o incidir más en la definición de políticas públicas ya la gente quiere más y quiere que su opinión no solamente se quede en el derecho al berreo sino que la gente quiere tener la posibilidad de incidir en la toma de decisiones que se le escuche que se le atienda y obviamente eso genera nuevas demandas a nuestra democracia demandas que no necesariamente están siendo atendidas por la clase política las advertencias que la gente viene dando en los últimos procesos electorales parece que no terminan de ser entendidas por la clase política y no logramos aún transformar ese descontento esa insatisfacción en reformas positivas de cambio a nuestro sistema político parte de eso estamos analizando en una comisión especial de reforma política que hemos creado en la asamblea legislativa que tengo el honor de presidir en la que están también el diputado Antonio Álvarez de Santi don Gerardo Vargas Rojas está don Otto Guevara está don Marco Vinicio Redondo está doña Patricia Mora don Gonzalo Ramírez y tenemos igual el honor de tener algunos asesores externos una comisión especial mixta en donde está don Rodolfo Pisa en donde está don José María Villalta donde está Rodrigo Alberto Carazo y algunos otros como don Alex Ibaja don Daniel Gallardo y algunas personas que estamos trabajando también en la doña Abril Gordienco estamos trabajando en la construcción de algunas reformas de orden político en la conciencia de que el sistema que tenemos actualmente no está siendo capaz de garantizarnos la gobernabilidad que requerimos y en toda la conciencia también de que quizás lo adecuado sea avanzar hacia un sistema más parlamentario que nos permita que el gobierno tenga aparejada la consolidación de una mayoría parlamentaria que le permita llevar adelante su propuesta porque hoy en día en cierta forma estamos entrampados estamos en un sistema presidencial donde quien llega a la presidencia de la república resulta que no tiene una mayoría parlamentaria que le permita llevar adelante su planteamiento y obviamente en un país que es reacio a las coaliciones y con partidos políticos también temerosos de entrar en coaliciones más si se trata de coaliciones de gobierno pues hace que tengamos alianzas muy frágiles que no permiten consolidar y llevar adelante alguna propuesta si ustedes revisan en los últimos 8 o 10 años ustedes pueden ver alianzas sumamente frágiles para direccionar la acción de gobierno en un momento la llamada LILI liberación movimiento libertario que permitió un acuerdo de una legislatura después se dio la alianza por Costa Rica que fue de los partidos de oposición en la asamblea legislativa pasada después se dio otra alianza después una que llevó a un diputado del pase a la presidencia de la asamblea legislativa en el primer año de este periodo constitucional una alianza entre el PAC el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana que parece que quedó más en un acuerdo simplemente distribución de puestos pero que no se veía complementada con una propuesta país para llevar adelante la acción de gobierno y en fin hemos visto o hemos estado caracterizados por alianzas muy frágiles que no han permitido realmente que el poder ejecutivo logre materializar en la asamblea legislativa una mayoría suficiente para poder hacer avanzar o promover sus propuestas dicho esto como un elemento porque también estamos convencidos de que con el reglamento actual de la asamblea legislativa aunque un partido pueda tener la mayoría absoluta eso no le es suficiente para que muchas de sus propuestas avancen incluso puede un partido tener 38 votos mayoría calificada y no necesariamente eso es garantía de que sus propuestas avancen porque existen algunos elementos en el reglamento legislativo que facilitan lo que algunos hemos dado en llamar el el derecho al al veto por parte de algunos diputados vamos a tratar esta es una propuesta que hice en la comisión de de sí en la comisión de reglamento de la cual soy miembro en la legislatura pasada y en esta y y que pretende buscar algunas alternativas en esa dirección vamos a ver si se va a usar esto porque en cartago no tenemos de estas hacia dónde lo dirijo al revés ok este es un documento que presentamos en junio del año pasado en la comisión de reglamento de este servidor que tiene como objetivo general generar propuestas para coayudar a la toma de decisiones en la asamblea legislativa como un medio para mejorar la gobernabilidad del país y contribuir a la búsqueda de soluciones nacionales y pasamos por favor pasamos porque yo no puedo pasar desde aquí ah ya 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 ok ahí en entre los objetivos específicos brindar opciones para contrarrestar el distanciamiento creciente entre la ciudadanía y el parlamento parte de los datos de las estadísticas que les daba estimular instrumentos que permitan elevar la calidad del debate parlamentario a mí me parece que los dos grandes retos que deberíamos buscar es elevar la calidad del debate y la oportunidad con la que la asamblea resuelve sus temas ahí hay dos grandes aspectos la propuesta que realizamos avanza en ese sentido elevar el nivel de discusión de los asuntos públicos y promover mecanismos de respuesta oportuna y eficiente a los múltiples temas que enfrenta el país en la búsqueda del desarrollo y el bienestar común así como fortalecer los instrumentos de control político como medio para mantener una eficiente fiscalización del accionar de los órganos públicos en materia de control político se considera que la correcta utilización de los instrumentos de control político lejos de ser un obstáculo para el desarrollo nacional es por el contrario un instrumento que contribuye al fortalecimiento de nuestra capacidad democrática la Contraloría General de la República en el más reciente informe que fue presentada en su memoria anual ahora el primero de mayo hace un análisis muy importante de resoluciones de la sala constitucional en torno al derecho inherente a cada habitante de la República a exigir de la administración pública servicios de calidad con eficiencia y eficacia ese es un tema fundamental y inspira muchas de las resoluciones de la sala constitucional y es ahí donde debe centrarse la acción del control político a veces estos temas se convierten en asuntos de escándalos o de escandalitos yo que he sido bastante celoso en denunciar una serie de áreas en las que creo que la administración pública debe mejorar he tratado siempre de complementar la denuncia con una propuesta para que aprendamos algunas lecciones y podamos no quedarnos simplemente en el rol de la denuncia sino también en alguna alternativa de solución vamos a ver en ese sentido hay algunas manifestaciones yo le he dicho muchas veces a presidentes de la República con los que he tenido oportunidad mire tal vez el mayor aliado que un presidente de la República puede tener para que la administración pública funcione bien puede ser un diputado que hace control o fiscalización política porque mentira que los ministros y los presidentes ejecutivos le llegan a decir al presidente presidente estoy fallando en esto estoy fallando en lo otro normalmente quien advierte y se convierte en aliado de el mandatario es el diputado de oposición que si anda haciendo la tarea pueda determinar en buena control y fiscalización en donde pueden haber errores excesos omisiones una serie de temas que son sensibles aquí tratamos de hacer algunas consideraciones el control político en Costa Rica es superficial y poco especializado por la enorme cantidad y variación y variedad de asuntos que ocupan los diputados la inadecuada organización de los órganos legislativos la falta de apoyos institucionales el desinterés de los mismos diputados en ocasiones nosotros podríamos decir que la labor de control carece de profundidad y aquí yo quiero decir algo nosotros creo estamos inmersos en un problema que Mario Vargas Losa llamaba la civilización del espectáculo y en la civilización del espectáculo los temas y la cultura que se vive es una cultura muy light muy superficial entonces el análisis de los temas por los medios de comunicación y muchas veces por los órganos de decisión es igual de superficial ligero no profundiza y un análisis que es superficial obviamente genera un diagnóstico y una conclusión muy superficial muy ligera y eso nos impide abondar en los verdaderos problemas nacionales yo creo que mucho el control político viene afectado por eso en muchísimas oportunidades el control político se ha realizado un afán de venganza política electorera y a veces simplemente como reacción a una noticia de un medio de prensa muchas veces los temas surgen porque la prensa logró descubrir algo y lo denunció y entonces llega a buscar reacciones a la asamblea legislativa pero no necesariamente porque sea parte de una labor de investigación y de análisis profundo de los diputados en el caso nuestro hemos tratado de ir retomando músculo en nuestra oficina a pesar de que es una fracción de un solo diputado para llevar adelante tareas de investigación tareas de investigación en cuántos procesos judiciales se está enfrentando las 330 instituciones que lleva el país cuántos cuánto estamos cómo se maneja el tema de los viajes para decirlo de alguna manera y esto no quiere decir que yo satanice el tema de los viajes para nada pero cuando uno encuentra que una ministra de planificación pasó 77 días en un año fuera del país y uno no observa que esa ministra haya planteado a la asamblea legislativa ninguna propuesta de reforma por ejemplo administrativa que es un tema esencial en el que el ministerio de planificación debería estar involucrado o por lo menos para viabilizar un proyecto de ley de evaluación de políticas públicas una ministra que tiene a su cargo el sistema nacional de evaluación cine que está en el ministerio de planificación y uno se pregunta y se sorprende de la falta de 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 respuesta o de una acción eficiente llegó el diputado Álvarez de Santi nos va a acompañar aquí bienvenido diputado bueno el control político en Costa Rica voy a tratar de ir más rápido porque el tiempo no me permite extenderme muchísimo más es altamente subjetivo ya hablé sobre esto muchas veces está muy contaminado por la demagogia la politiquería y el cálculo electoral tiene instrumentos formales insuficientemente arreglados miren muchas veces una interpelación en la asamblea requiere de votación calificada para alterarlo en el orden del día porque está en un lugar en la primera parte de la sesión que para llegar a él usted tiene que presentar una moción de alteración en el orden del día que requiere 38 diputados incluso las interpelaciones los votos de censura y algunos otros instrumentos de control político no tienen todo el desarrollo normativo que le permita sacar el máximo provecho los institutos de control político tienen poco espacio en las agendas de los órganos legislativos en realidad hemos tratado de ir superando esto con la práctica hoy en día violentando lo que dice el reglamento se hace todos los días media hora de control político y en realidad se apruebe el acta y sin que esté establecido así en el reglamento el presidente de la asamblea le da la oportunidad a seis diputados que hablen cada uno por cinco minutos nosotros presentamos un proyecto de ley que pretende mejorar la forma en que se hace el debate político de forma de que no tengamos un picadillo de temas donde seis diputados hablan cada uno del tema que quiera sino que podamos estructurar verdaderos debates de fondo para decir algo sobre el tema de la educación de la seguridad de la infraestructura etcétera por lo menos una vez a la semana sino una vez cada 15 días y que podamos también viabilizar y hay un proyecto en ese sentido del diputado Carlos Arguedas de la visita más constante de los ministros de gobierno al Congreso para que puedan estar participando y enriqueciendo el debate nacional no hay una adecuada vinculación entre diputados e instituciones auxiliares la relación con la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República que son en cierta forma órganos auxiliares del Parlamento no ha logrado una relación óptima que permita que los diputados podamos enriquecernos como deberíamos con sus insumos hasta hoy en la tarde tenemos un algo que no se ha dado antes vamos a tener la comparecencia de la señora Contralor en el plenario para rendir un informe sobre la liquidación del presupuesto del año pasado tiene escasa retroalimentación ciudadana en algunos países existen instrumentos en el que los ciudadanos comunican a las comisiones parlamentarias algunas denuncias inquietudes y los presidentes de comisiones por ejemplo en Francia tienen el deber de tienen la posibilidad de conocer iniciativas en ciertas comisiones aquí nos falta enriquecer eso en realidad la comisión o la oficina de iniciativa popular en la asamblea tuvo su auge en algún momento vino a menos y en este momento no está sirviendo de enlace con la población como debiera ok ahí hacíamos un resumen no favorece un análisis profundo y especializado de los temas la comisión de control de ingreso y el gasto público sesiona ordinariamente los jueves de una de la tarde a dos y cuarenta y cinco es muy poco tiempo para ahondar en muchísimos temas muy complejos muchas veces no distingue entre lo que es prioritario y lo que no es y ahí planteamos en la comisión de ingreso y gasto público de que en ocasiones dedicamos mucho tiempo a colar el mosquito pero dejamos pasar el camello en ocasiones por estar cuidando las pesetas dejamos pasar los millones por dedicar mucho tiempo en algo que tal vez tuvo más impacto en la prensa no logramos entrarle a otras partes o otros ámbitos en donde hay un mayor uso de recursos y le cito nosotros solamente aprobamos en la asamblea una tercera parte del gasto público que es el gasto del gobierno central dos terceras partes del gasto público que es el que refiere a las autónomas y que es donde normalmente existen más pluses salariales existen más convenciones colectivas existen más contratos y por montos mucho más elevados no son objeto del control parlamentario como si lo es el presupuesto del gobierno central hay una iniciativa que presentamos en ese sentido y el procedimiento legislativo no estimula el debate yo agregaría ahí de fondo de los grandes temas nacionales algo que les decía en la media hora de temas picadillo ahí el procedimiento legislativo costarricense y aquí entramos a falencias en el tema del procedimiento ya no de control político sino del procedimiento legislativo permite el filibusterismo es extremadamente formalista y rígido y está altamente subpeditado la jurisdicción constitucional ¿a qué me refiero? que por mucho tiempo en los últimos años la gente ha dicho que la sala constitucional es un verdadero senado entonces de que en última instancia la asamblea puede aprobar muchísimas cosas pero la sala constitucional es la que termina diciendo si sí o si no y a veces en temas que la asamblea ha dedicado dos, tres años cincuenta, cien expedientes en cuestión de un mes calendario la sala constitucional resuelve una consulta de constitucionalidad y por lo que yo considero o es una visión muy formalista de lo que es el derecho parlamentario se ha traído abajo decisiones que han requerido de enormes esfuerzos legislativos y de grandes acuerdos políticos y se han venido abajo por la diferencia de un magistrado que ha tenido que hacer la diferencia y les digo cuando hay una consulta legislativa una consulta de constitucionalidad en ese mes ese mes calendario incluye el tiempo en que el presidente de la sala recibe el expediente asigno magistrado instructor uno o dos letrados del magistrado instructor estudia el tema lo ve con el magistrado instructor y cuando lo conoce realmente los magistrados es en una o dos sesiones y en una o dos sesiones los magistrados resuelven sobre temas que tal vez en la asamblea legislativa tomaron tres años horas de horas de horas de trabajo y de consolidación de acuerdos políticos y en ese sentido nosotros hemos hecho varias propuestas en el plano del control político generar más espacios en el plenario y ahí hicimos una habilitación para esos efectos tres horas en las sesiones de los martes para conocer únicamente de temas de control a mayor profundidad la posibilidad de que las comisiones ordinarias puedan hacer control político nuestra propuesta incluye una reestructuración de los órganos y de los horarios en que sesiona la asamblea legislativa y trata de permitir o de unificar en áreas de la especialización y con la especialización la mejor en la calidad del trabajo que realizan los órganos legislativos y los diputados trata de de ir fomentando el que las comisiones asuman temas importantes por ejemplo lo lógico es que quienes hacen control político sobre el ingreso y el gasto sean los mismos que aprueben el presupuesto de la república porque parece razonable que los insumos que se reciben en la fiscalización del control y el ingreso deben ser insumos que permitan un mayor criterio para resolver el presupuesto bueno nosotros tenemos dos comisiones distintas para hacer estas tareas proponemos una mejor regulación de las interpelaciones ahí hay una serie de detalles en las que no me voy a detener se precisa la mecánica del interrogatorio y el debate se realiza se racionalizan los tiempos mejora las regulaciones para las comisiones investigadoras es ahí más bien algo en donde tenemos una serie de debilidades y en donde en ocasiones los comparecientes han ido excusándose ahí vienen los detalles podría ofrezco relarlo por correo electrónico la presentación a todos los que tengan interés porque tiene ahonda más en las propuestas mejora la regulación en el tema de las proposiciones hoy los diputados hacen proposiciones pero esas proposiciones se quedan en agenda casi nunca llegan a ser conocidas mejora la regulación en el tema de los votos de censura igual que tenemos vacíos en el tema del análisis del mensaje presidencial en donde yo creo que vale la pena hoy en día consultarnos si es importante que después del mensaje presidencial llegue el ministro de la presidencia o incluso vale la pena discutir si sería pertinente que el presidente sea sometido también a un proceso de interpelación bajo reglas tal vez más rigurosas por algunos por los jefes de fracción parlamentaria o por lo menos por algunos de los jefes de fracción parlamentaria algo más parecido a los regímenes parlamentarios pero que yo creo que nos permitiría aprovechar muchísimo más el mensaje presidencial del primero de mayo que es un informe del estado de la nación y que por lo tanto merece atención se habilita en esa propuesta que hicimos en junio la comparecencia del titular de la Contraloría General de la República que hoy estamos haciendo se mejoran los instrumentos de control del gasto y vamos voy a avanzar más rápidamente se mejora la regulación de las consultas institucionales que es un instrumento de control político se estimula el debate político sobre temas de control en ese sentido el debate político en el plenario ya no se hace sobre la dinámica sino sobre la definición de jefes de fracción de temas esenciales en los que se permita un debate de mayor profundidad me quedan cinco minutos regula todo lo que es el tema de los nombramientos las acusaciones los informes y memorias de los ministros de gobierno que son anuales y que deberían ser un instrumento más rico de control político que hoy en día no están siendo aprovechadas en la forma en que deberían ser se crean audiencias virtuales con la ciudadanía se establece la medición de impactos fiscales ambientales y de tramitología como parte del procedimiento parlamentario en la presentación de proyectos de ley se reconoce una función de representación popular que tuvo que resolver la procuraduría pero que no estaba y se habilita un mecanismo que se utiliza en Francia para que los ciudadanos puedan enviar inquietudes el tema de la creación de la gaceta legislativa después hay una propuesta aún más amplia para racionalizar trámites y plazos aquí planteamos un máximo es una definición de un plazo máximo de un año para resolver asuntos por la asamblea legislativa yo llevé este tema al tribunal supremo de elecciones para hacer un referéndum el tribunal me indicó que no que no podía hacerse por referéndum el que la ciudadanía le pusiera a la asamblea legislativa un plazo para resolver los temas sino que era un asunto de interna corporis tema cuestionable verdad porque si el soberano no le puede imponer a la asamblea legislativa algunas reglas para resolver los asuntos a su cargo es algo que a mí me cuesta aceptar la posibilidad que la junta de jefes de fracción acuerde plazos también hoy en día hay una propuesta de reforma reglamentaria alternativa que fue planteada por los diputados de la unidad que ya no es que todos los proyectos tengan un plazo de votación sino que el poder ejecutivo cada legislatura y cada una de las fracciones tenga la posibilidad de proponer un proyecto algo así como una agenda especial que si tendría un plazo de votación esa es una una opción intermedia esta que yo había planteado y bueno hay una serie de detalles que voy a omitir en virtud de 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 los casos del tiempo pero que tienen que ver con la racionalización de trámites y plazos hoy en día tenemos en la asamblea un proyecto en el plenario que estamos tratando de alterar en el orden del día el grupo de partidos que negociamos para el paso para esta nueva legislatura la alianza de liberación unidad renovación restauración movimiento libertario y alianza demócrata cristiana que pretende reducir los días para la presentación de emociones de artículo 137 y el tiempo para uso de la palabra en este momento quien nos tiene bloqueado el avance de esta iniciativa es el frente amplio pero estamos tratando de lograr el apoyo del PAC para alcanzar los votos necesarios y lograr aprobar esta reforma reglamentaria en próximos días sabemos que falta muchísimo más pero en esa dirección estamos tratando de ver cómo abonamos para lograr un procedimiento parlamentario más profundo en su calidad y más oportuno en el tiempo en que resuelve los asuntos y un control político cada vez también de mayor calidad y que deje mayores enseñanzas de nada sirve hacer control político si no aprendemos de las lecciones que las denuncias los señalamientos y las investigaciones de control político nos pueden deparar traía ahí aparte de eso una serie de de temas particularmente resoluciones de la sala constitucional sobre el principio democrático y el debido procedimiento parlamentario y lo que la sala ha determinado que son vicios del procedimiento parlamentario que igual si alguien lo desea que se lo enviemos por correo electrónico con mucho gusto es un documento un extracto de resoluciones de la sala constitucional sobre esos temas puntuales que es un plazo razonable que es la participación de las minorías el derecho de enmienda o una serie de temas sobre digamos la flexibilidad del derecho parlamentario concluyo con esto considero que buena parte de las limitaciones que tiene hoy en día la asamblea para resolver o funcionar con mayor eficiencia viene dado por la falta de una visión del derecho parlamentario como lo que es es un derecho flexible dice una definición que el derecho parlamentario precisamente como un instrumento para materializar los acuerdos políticos tiene consustancialmente una naturaleza de ser flexible de no estar sujeto a la rigidez de la que si está el derecho administrativo o el mismo derecho penal el problema que hemos tenido en este país es que nuestra sala constitucional ha estado muchas veces muy inmersa de la rigurosidad de las formas que tiene el derecho administrativo y el derecho penal y a la hora de analizar temas de naturaleza parlamentaria los han analizado con una inflexibilidad tal que ha frustrado acuerdos políticos importantes yo creo que de acuerdo con esa flexibilidad del derecho parlamentario los presidentes de los órganos parlamentarios tienen la facultad para emitir resoluciones que integren el derecho parlamentario y permitan salir de entrabamientos que muchas veces se dan en el plenario abusos por parte de unos o de otros sin embargo me parece que existe temor muchas veces en los diputados que presiden órganos parlamentarios a tomar resoluciones que viabilicen el avance de la agenda parlamentaria precisamente por los antecedentes que ya ha creado la sala constitucional que en esa interpretación rígida poco flexible se ha traído abajo algunas decisiones parlamentarias es importante y alabo en ese sentido los esfuerzos que hace el colegio de abogados para que podamos profundizar en la generación de un debate cada vez más profundo que genere doctrina que genere jurisprudencia en materia de derecho parlamentario y que nos permitan hacer del mismo un instrumento que facilite los acuerdos políticos que es al fin de cuentas lo que es que respetando el principio democrático respetando el principio democrático que debe garantizar la toma de decisiones en una democracia nos permita que el país pueda avanzar que es un requisito esencial y fundamental en ese sentido alabo el esfuerzo y los invito a que sigamos compartiendo ideas alrededor de toda esta temática muchísimas gracias 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 quería pedirle al señor diputado don Antonio Álvarez de Santi que nos acompañe por favor tengo el honor de presentarles otro expresidente de la asamblea legislativa el licenciado Antonio Álvarez de Santi que tal don Antonio es abogado graduado en la universidad de Costa Rica y es máster en leyes con especialidad en fiscalidad internacional internacional de la universidad de Harvard ha tenido una trayectoria tanto en el campo privado como político y el académico en lo privado ha sido presidente y socio fundador de Álvarez y Marín Corporación empresa que cuenta con mil quinientos colaboradores con inversiones en la actividad agro exportadora financiera en la actividad inmobiliaria en urbanizaciones condominios y centros comerciales también en la actividad turística de entretenimiento entre otras tanto en Costa Rica como a nivel como en Panamá en el campo político en mil novecientos ochenta y cinco durante la administración del presidente Luis Alberto Monge este lo designa como presidente de Fertica fertilizantes de Centroamérica empresa pública no estatal y poco tiempo después lo nombra presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción institución autónoma encargada del abastecimiento de granos básicos en la primera administración del doctor Oscar Arias Sánchez premio Nobel de la Paz mil novecientos ochenta y siete don Antonio Álvarez fue ministro de Agricultura y Ganadería en mil novecientos ochenta y siete a mil novecientos ochenta y ocho y ministro de Gobernación y Policía que es el equivalente al Ministerio del Interior en otros países esto fue de mil novecientos ochenta y ocho a mil novecientos noventa se desempeñó como diputado entre mil novecientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y ocho y fue presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis durante este periodo entre muchas de sus gestiones e iniciativas fue artífice y promotor de la reforma del sistema financiero y bancario del país y la apertura del mercado de valores fue aspirante a la presidencia de la República de Costa Rica actualmente se desempeña nuevamente como diputado de la República para el periodo dos mil catorce dos mil dieciocho con el Partido Liberación Nacional Don Antonio integra la Comisión de Asuntos Jurídicos la Comisión Permanente Especial de Gasto Público preside la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico e integra la Comisión Plena una de las comisiones con potestad legislativa plena Tengo el honor de presentarles a Don Antonio que hoy gentilmente nos va a hacer una disertación sobre el tema del control de convencionalidad en los parlamentos Muchas gracias Muchas gracias por la invitación es para mí un honor estar aquí en mi colegio y poder tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre estos temas jurídicos que siempre son tan importantes cuando uno oye esa hoja de vida que siempre se pone más de la cuenta nota que han pasado los años y que cuanto más largo se hace más viejo se va haciendo uno pero bueno de eso se trata la vida la el tema del control de constitucionalidad de convencionalidad de los de los de los parlamentos tiene un fundamento básicamente desde los principios de 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 Hans Kelsen el tratadista austriaco cuando empieza a elaborar primero su teoría pura del derecho que ustedes recordarán como hablaba y analizaba que debía de alguna manera aislarse el derecho de otros temas éticos, filosóficos, circunstanciales, coyunturales y verlo como una unidad independiente que no fue una tesis que sobrevino con el tiempo muy respetada en su momento y en su época y que después se dio lugar más bien a la incorporación del derecho con los elementos sociales cotidianos y por supuesto los factores éticos trabajos desarrollados con la filosofía del derecho pero uno de los legados más importantes de Hans Kelsen es la famosa pirámide del derecho que es lo que él establece en el sentido de poner la jerarquía de las normas si recordamos la pirámide de Kelsen cuando estudiamos en la universidad colocaba en el primer lugar o en la parte más alta lo que para él era la ley fundamental que hoy nosotros le interpretamos como la constitución política pero que no necesariamente se refiere a la constitución política sino a lo que es la ley fundamental del estado o el territorio en el cual se aplica y se le da vigencia a esa norma superior porque el resto del ordenamiento jurídico inmediatamente debajo de la pirámide de la constitución en la pirámide de Kelsen están los tratados internacionales y precisamente establece ahí una regulación importante que después de lo que es la carta fundamental de un país la segunda disposición en jerarquía jurídica dentro de ese mismo dentro de esa misma nación son los tratados internacionales y los acuerdos internacionales con lo cual por supuesto lo pone pone los tratados por encima de la ley y la ley es la tercera base en la pirámide kelseniana en donde se establece después de los tratados precisamente la ley las leyes establecidas y dictadas por los órganos respectivos en cada uno de los poderes nosotros hemos seguido esa pirámide de Kelsen tan es así interesante que cuando uno entra no sé si todavía lo tiene pero en su momento cuando entra a la página de la sala constitucional y en donde se establecen las primeras 20 preguntas de uso más frecuente la primera pregunta la responde la pirámide de Kelsen en donde por supuesto lo que se quiere señalar y remarcar ahí es que la constitución está por encima del resto hoy en día para lo que nos interesa en esta charla no vamos a hablar del lugar de la constitución sino precisamente del lugar de la ley y de los tratados y como los tratados están entre la ley y la constitución el artículo 7 de la constitución política es muy claro al establecer que los tratados públicos los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la asamblea legislativa tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes entonces con esto establecemos un marco de referencia fundamental la ley va a estar por debajo de la constitución y por debajo de los tratados internacionales eso quiere decir que cuando en el parlamento vamos a promulgar una ley esa ley no sólo tiene que respetar a la constitución política sino que también debe respetar lo que establecen los tratados internacionales no obstante aunque esto parezca muy claro desde la época en que Kelsen lo estableció y desde la época de la estructura constitucional que nosotros seguimos la verdad es que durante muchos años el tema no fue tan claro en la vida cotidiana costarricense y debemos de decir que cuando el control de constitucionalidad estaba en manos de la corte plena que probablemente la mayoría de ustedes aquí no habían nacido o estaban en la escuela en aquella época se ha dicho después de la constitución de la creación de la sala constitucional de que en Costa Rica no teníamos un verdadero derecho constitucional que lo que teníamos era un procedimiento para revisar si una ley estaba en contra de la constitución política les recuerdo que en esa época cuando la sala la corte plena revisaba la constitucionalidad de las leyes había una presunción de que la ley era por sí misma constitucional que era una presunción porque para que pudiera declararse inconstitucional tenían que declarar las dos terceras partes de los magistrados presentes con lo cual no sólo era que la mayoría estuviera convencida sino una mayoría calificada lo cual hacía presumir que los actos otorgados por la asamblea legislativa y entiéndase las leyes y los decretos otorgados por el gobierno de la república estaban dentro del marco constitucional bueno esto significaba también al no existir ese verdadero control de constitucionalidad significaba también que el tema de los tratados y de los convenios se encontraba en un plano muy relegado en el proceso legislativo y dentro de la estructura del estado no es sino entonces hasta que viene la ley de la jurisdicción constitucional que la ley establece en su artículo segundo y en el inciso ve lo siguiente como las disposiciones preliminares que le corresponden a la jurisdicción constitucional ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y los actos sujetos al derecho público así como la conformidad del ordenamiento interno con el derecho internacional o comunitario mediante la acción etcétera o sea lo que viene a decir esta norma el inciso ve del artículo segundo es que la sala constitucional le va a corresponder velar porque el ordenamiento interno esté también respetando el ordenamiento internacional y comunitario por supuesto el internacional y comunitario en el caso nuestro se refiere a los tratados y a los convenios nosotros no tenemos una estructura comunitaria como la que tiene la unión europea pero definitivamente desde el punto de vista de lo que quiere el legislador establecer a la hora de promulgar la ley de la jurisdicción constitucional es que la sala revise si las leyes están respetando los tratados y los convenios que han sido suscritos por Costa Rica entonces debemos de decir que en el país inicia la verdadera definición de la jerarquía de los tratados de manera práctica porque si estaba previo en la legislación y el mismo artículo 7 de la constitución del 49 lo establece pero que lo que viene realmente a darle vida al control de los tratados y al control de la legislación interna frente a los tratados es la promulgación de la nueva ley de la jurisdicción constitucional la ley establece también en la misma ley de la jurisdicción constitucional establece en el artículo 73 en el inciso de como una de las razones para que pueda dársele curso a la acción de inconstitucionalidad cuando la ley o disposición general infringe al artículo 7 párrafo primero de la constitución por oponerse a un tratado público o convenio internacional entonces en realidad debemos de decir que desde el punto de vista de la aplicación de la pirámide de Kelsen y su respeto lo vamos a tener de una manera mucho más efectiva cuando entra la sala constitucional y por supuesto a partir de ahí va a tener un efecto en el terreno legislativo y en el quehacer nacional pero además quisiera destacar un elemento importante en realidad voy a referirme a dos pero ahora quiero referirme solo a uno del nivel de la importancia de los tratados y de los convenios con respecto a la legislación nacional cuando se va a dar cuando la corte interamericana de derechos humanos acoge el recurso presentado por mauricio herrera en una condena penal de la que él es objeto mauricio herrera es el ministro de comunicación del gobierno en aquellos días era un periodista del periódico la nación que es condenado por un delito de contra el honor y llevan el caso a la corte interamericana de derechos humanos y la corte establece la obligación de la doble instancia y el principio de que costa rica respete la doble instancia si yo puedo ser condenado por un juez pero tengo que tener el derecho de que un tribunal superior revise mi condena y que yo pueda ir a un tribunal de alzada para que ese tribunal de alzada revise la condena puede haber un acudo pero tiene que haber un adquem que revise lo que se ha resuelto en primera instancia y entonces a partir de ahí se establece la obligación para el estado costarricense de tener que incluir la segunda instancia en los diferentes procesos que en algunos casos evidentemente como en el que hablamos no existía y a partir de ahí empieza una aplicación importante de este principio de la doble instancia para ir acercando la legislación nacional al respecto de lo que establece la convención interamericana de derechos humanos y precisamente la llegada de la sala constitucional la sentencia en el caso de don Mauricio Herrera significa ni más ni menos que a partir de ahí vamos a tener nosotros en el país un verdadero cumplimiento de la pirámide kelseniana y de que vamos a tener que ponerle atención a que la legislación cumpla con los con los tratados y con los convenios internacionales ese tema obliga entonces a que dentro del proceso legislativo se tenga que hacer el control de la legislación establecida en convenios y en tratados y es precisamente parte importante de lo que hoy tenemos en la legislación en el proceso legislativo costarricense en donde ya los departamentos internos de la asamblea legislativa deben de verificar si una disposición que va a ser objeto de discusión por parte de los diputados está cumpliendo con el respeto a los convenios y a los tratados internacionales que ha definido que ha suscrito Costa Rica y en este momento para verlo tal vez desde el punto de vista práctico tenemos dos casos en los cuales estamos aplicando precisamente ese control de convencionalidad uno de ellos tiene que ver con lo que yo he venido a llamar una práctica de respuesta ante la mora judicial que es llevar ahora los procesos al campo administrativo y sacarlo de lo judicial el cual he combatido mucho me parece muy peligroso y se está tratando de establecer que por ejemplo las gestiones de cobro de la caja y los juicios de cobro de la caja los cobros judiciales de la caja se conviertan en cobros administrativos de la caja y que un departamento de la caja costarricense del seguro social sea la que embargue ejecute remate y adjudique los bienes de los deudores de la caja que no han cumplido con sus obligaciones y un proyecto de ley que se está discutiendo que es una ley para combatir el fraude fiscal que lo deben de haber visto en diferentes instancias de los medios de comunicación establece también que la tributación directa tendrá la capacidad de ejercer de manera directa los cobros los cobros judiciales ahora como cobros administrativos y entonces la tributación directa es la que va a ejercer el derecho de embargar los bienes de justipreciarlos de sacarlos al remate de adjudicarlos y todo el proceso cobratorio se llevaría en sede administrativa y algunas municipalidades han demostrado interés en que también si hay un ciudadano que está trazado en el impuesto territorial o impuesto de bienes inmuebles la municipalidad proceda a embargarlo y a rematarlo sin tener que ir al poder judicial a mí me parece que este nota aparte me parece que es una respuesta peligrosa no creo que desjudicializar sea la respuesta para tener justicia pronta y cumplida me parece que el control por parte del juzgador y del poder judicial es una garantía para todos los ciudadanos y que hasta los que son deudores de la caja o a los que son deudores de impuestos no se les puede negar los derechos que tienen y el derecho precisamente a tener un proceso judicial en el cual pueda ser convencido en juicio de que debe de pagar una cuenta y condenado por una autoridad judicial bueno precisamente dentro de esta discusión ahora estamos estableciendo un un análisis de si este tipo de normas que se quieren implementar o de procedimientos que se quieren implementar violan o no el artículo 8 de la convención interamericana de derechos humanos el artículo 8 establece perdónenme que le lea las normas siempre es aburridísimo leer los textos jurídicos pero no todos los recordamos de memoria el artículo 8 de la convención interamericana que se refiere a las garantías judiciales dice inciso 1 toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro carácter para nosotros en este caso el control de la aplicación de los convenios hace devenir inconstitucional la pretensión de llevar el cobro a sede administrativa porque precisamente el artículo 8 de la convención interamericana de derechos humanos establece la obligación de que sea por medio de un juez que a mí se me dé el debido proceso en el caso de la caja pareciera que es muy obvio porque la caja lo que hace es emitir una certificación de un contador público y proceder a hacer el cobro administrativo en el caso del impuesto sobre la renta o de los cobros de parte de la tributación directa lo que algunos defienden es que como hay un proceso de determinación donde la tributación va a las oficinas del contribuyente hace una investigación establece que hay una deuda tributaria emite una resolución esa resolución se puede combatir en sede administrativa que después de que ya hay un saldo firme establecido por una resolución que pudo haber sido revisada judicialmente lo que sigue es el proceso cobratorio y como tal el proceso cobratorio entonces no requiere ya no requiere ese debido proceso judicial que establece el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos porque ya la persona lo tuvo en sede administrativa con revisión judicial y está ya en la etapa cobratoria a pesar de ese argumento que uno podría decir que puede tener algún peso me parece que el permitir que sea la administración la que se apropie de bienes de terceros se los quite y los adjudique a otra persona debería de ser un proceso en manos del Poder Judicial y no administrativo pero entonces tendríamos otro caso frente a la misma tributación directa ¿qué pasa cuando la tributación no hace una determinación sino que simplemente la persona declaró el abogado declaró que tuvo ingresos de tanto y que tiene que pagar un millón de colones de impuestos y no los paga ahí la tributación no hace una determinación va directo al cobro judicial en ese caso entonces no tendría el debido proceso porque estaría partiéndose de la base de que su auto de que hay una incriminación y un reconocimiento de la deuda sin revisión de ningún tipo y ahí sí parecería que sería evidentemente inconstitucional por lo que resultaría absurdo entonces decir que hay un cobro administrativo que no es inconstitucional y un cobro administrativo que sí podría ser inconstitucional ese es un caso claro de lo que es el control de la ley frente a los convenios y a los tratados internacionales y que lo tenemos precisamente en discusión en este momento en este caso además de lo que significa la discusión en términos de los dos ejemplos anteriores hay una corriente hay un proyecto de ley que ahora pretende que las determinaciones que hagan los inspectores de trabajo tienen aplicación inmediata y no requieren de ir a conocimiento de los jueces en algunos casos de contravenciones que son los que los ven hoy y en otros en los jueces laborales que también es desjudicializar el proceso de las inspecciones laborales y entonces ahí también tenemos otra discusión en donde para para mí es clara la violación al tratado al convenio de que es firmado por Costa Rica cuando se dio la adhesión a toda la corte interamericana de derechos humanos y al pacto de San José y a la convención interamericana de derechos humanos porque si bien es cierto que tenemos que tutelar los derechos del trabajador no por eso tenemos que pensar que el patrono no tiene derechos y que si el inspector de trabajo llega y hace una conclusión y elabora un informe ya ese informe tenga validez plena sin posibilidad de tener la revisión la revisión judicial y a partir de ahí genere los efectos que corresponde que hoy en día no pero así me parece que en todo caso para cerrar el capítulo la respuesta del ordenamiento jurídico tiene que ser o la respuesta a la sociedad costarricense tiene que ser eliminar la mora judicial lograr que los cobros se tramiten rápidamente y de que seamos eficientes yo creo que si la tributación asume los 12 mil cobros judiciales que hay hoy en día dentro de poco va a tener más mora que el poder judicial que conoce y tiene el expertise del manejo de los juicios que no lo tiene la tributación pero bueno este es un caso en el cual estamos procediendo a la revisión de un proyecto de ley frente a los tratados internacionales hay dos más que son interesantes citar uno que ha despertado mucho enfrentamiento al interno de la asamblea legislativa y que también ha dividido a la sociedad costarricense de alguna manera que es el que tiene que ver con la fertilización in vitro en donde han surgido pues la visión religiosa y la visión jurídica que en algunos puntos se separan en el caso de la fertilización in vitro hubo una sentencia a la corte interamericana de derechos humanos declarando que la sentencia de la sala constitucional que declaró que en Costa Rica no se podía hacer fertilización in vitro es contraria al ordenamiento que establece la convención interamericana de derechos humanos y por lo tanto condena al estado de Costa Rica y obliga a que se hagan los cambios en la legislación para que se permita la fertilización in vitro en el país y entonces ahí estamos en una discusión de cuáles son los verdaderos alcances de ese fallo de la corte interamericana de derechos humanos y cómo debemos de adaptar la legislación costarricense frente a lo resuelto por la corte interamericana bueno yo ahí tengo un criterio en el que me separo de algunos de los compañeros me parece que en este caso quedamos en una situación donde la fertilización in vitro no está prohibida si estamos hablando de una actuación privada no pública sea el hecho de que un ser humano desee someterse a un proceso de fertilización in vitro es un proceso privado no es un proceso público ahí entonces lo que rige son los principios de que todo lo que no esté prohibido está permitido y evidentemente no está ya prohibida la fertilización in vitro consecuentemente debería o debe de estar permitida y para mí la situación en la que nos encontramos hoy en día es más grave para los que se oponen a la fertilización porque podría practicarse la fertilización sin que haya una ley que la controle y eso me parece todavía más grave si se quiere tutelar el abuso de con exceso de gametos con vientres de alquiler y con todo lo que de ahí podría derivarse pero me parece que la ausencia de ley no prohíbe el establecimiento o el ejercicio del procedimiento en Costa Rica fue interesante ver una discusión en los periódicos recientemente sobre el caso del aborto terapéutico en donde lo que se dice en la discusión que está también frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque si bien está autorizada no se aplicó en Costa Rica para dos mujeres que fueron a la Corte a reclamar una indemnización en un caso el niño vivió cinco minutos y falleció cuando se había pedido el aborto terapéutico y no se practicó que con todos los análisis médicos de que iba a ser ese el resultado lo que se analiza ahí es que el Código Penal autoriza el aborto terapéutico bueno yo creo que esta es una afirmación jurídica inexacta el Código Penal no autoriza conductas o sea el Código Penal no sanciona conductas y el Código Penal cuando establece el tema del aborto en el que somos casi que unánimes los costarricenses en no en no patrocinar el aborto en el país cuando la ley cuando el Código Penal establece el delito del aborto lo que dice es que no será penado el caso referido al aborto terapéutico entonces no es que el Código Penal autoriza porque el Código Penal no da autorizaciones el Código Penal más bien castiga acciones que la sociedad costarricense ha definido que son delito por medio de leyes de la república entonces si se está basando el principio de que repito la frase se autorizó el aborto terapéutico en el Código Penal pues con mayor razón está autorizada la fertilización in vitro que no requiere ninguna disposición no hay ninguna disposición que la que la prohíba pero bueno hay otra discusión sobre este mismo fallo de los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es la siguiente el Estado dicta un decreto en el que autoriza la fertilización in vitro ese decreto es impugnado en la sala constitucional y la sala constitucional en este fallo que tuvo votos disidentes me parece que quedó cuatro o tres define que ese reglamento es inconstitucional y que no se puede realizar la fertilización in vitro hasta que la técnica demuestre que no se afecta contra la vida humana etcétera etcétera es el razonamiento de la sala cuando la Corte Interamericana anula la sentencia dicta su sentencia lo que hace es anular la sentencia de la sala constitucional consecuentemente es una discusión a la que no le hemos no le hemos entrado con detenimiento y creo que el Poder Ejecutivo tendrá que hacerlo si lo que la Corte Interamericana anuló fue la sentencia de la sala constitucional ergo el decreto dictado por el Poder Ejecutivo queda vigente porque lo que anuló ese decreto fue la sentencia de la sala constitucional que ya fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos bueno de alguna manera hay una sentencia o varias sentencias de la sala primera de la Corte Suprema de Justicia que lo dicen sin decirlo hay una discusión de juicios de personas que han demandado a la caja para que se les aplique el procedimiento de fertilización in vitro o para que se les indepague en un lugar fuera de Costa Rica y la discusión que se ha hecho en ese caso ha sido que este es un tema de derecho internacional que no corresponde a los tribunales locales sino que corresponde verlo en la Corte Interamericana y no en la jurisdicción contenciosa administrativa de Costa Rica bueno ahí la sala primera ha dictado varios fallos en los que ha dicho que la sentencia de la sala constitucional no existe en el ordenamiento jurídico porque fue anulada por la sala por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por lo tanto este el juicio debe deberse en los tribunales contenciosos administrativos y ha reconocido la jurisdicción del tribunal contencioso administrativo en ese campo entonces de alguna manera la sala primera está diciendo lo que lo que hoy he presentado yo aquí como tesis o yo he dicho lo que la sala ha dicho la sala primera ha dicho de que al anularse la sentencia a la sala consecuentemente debería estar vigente el decreto y en todo caso este no no estaría prohibida con esto lo que lo que les quiero decir es que aquí estamos en un análisis en el procedimiento en el procedimiento de una de discusión de una ley de los alcances y de lo que significa precisamente el efecto de los convenios y de los tratados internacionales en este caso una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cerrar el tema no dejar dudas al respecto yo creo que aquí lo mejor en defensa de la vida es buscar más bien que la legislación se apruebe que en la condición en que está podría efectuarse fertilización in vitro sin control que me parecería mucho más peligroso y desde el punto de vista humano y social lo que más me incomoda de esta situación es que lo que está prohibido de la fertilización in vitro en Costa Rica es una prohibición para los grupos de escasos recursos porque la gente que tiene recursos se puede hacer la fertilización in vitro fuera del país entonces es una prohibición económica no es una prohibición real porque no se le prohíbe que regrese a Costa Rica alguien que fue y se aplicó un procedimiento de fertilización in vitro en Panamá o en Miami porque tiene dinero para hacerlo y eso es lo que de alguna manera como legislador me deja un sinsabor que estamos estableciendo una prohibición sólo para aquellos que no tienen los recursos para poder hacerlo pero bueno ese es un tema en donde se está discutiendo el tema de los convenios frente a un proyecto de ley pero tenemos otros y con eso voy terminando para pegarme a los 25 minutos es el que tiene que ver con casos que cada día están siendo más cotidianos dentro de la vida nacional y en el campo legislativo y es lo que tiene que ver con los convenios sobre políticas en relación a los indígenas y a territorios indígenas y entonces aquí tenemos varios temas en donde se ha venido a discutir el punto la represa de Diquis lo que significa cumplir lo que dice un tratado del cual Costa Rica es parte de que cuando se va a afectar a esas comunidades se les tiene que hacer una consulta previa y el tema de Diquis recuerden ustedes significó la llegada al país de uno de los altos comisionados en materia de indígena que vino de la ONU que vino a Costa Rica a establecer y dar un informe y finalmente el ICE tuvo que dar marcha atrás e iniciar un proceso de consulta en el campo de la definición del derecho a los indígenas establecidos por los convenios para ser consultados con lo que se vaya a hacer en sus territorios bueno ahora y casualmente el día de ayer doña Gini elaboró un excelente informe para la comisión de consultas de constitucionalidad estábamos viendo lo que es la declaratoria de inconstitucionalidad de un proyecto de ley que trataba de titular los territorios fronterizos en donde la sala define que no que no se pueden titular porque son de alguna manera bienes que se convierten en demaniales por razones de seguridad de protección del estado etcétera y otros otros elementos pero también donde la misma sala establece que viola en mucho los tratados que se han suscrito con respecto a la reserva y protección de los terrenos indígenas entonces devienen inconstitucional por la protección por la no observancia de lo que establecen los tratados en materia de la protección a los indígenas entonces hoy en día podemos decir y puedo ir concluyendo la presentación puedo concluir en el sentido de que cualquier proyecto o iniciativa legal que se vaya o se tramita en la asamblea legislativa requiere necesariamente pasar por el tamiz y la revisión de los alcances de los tratados internacionales y que ya el derecho comunitario podríamos llamarlo porque es acuerdo común no porque estemos como estados comunitarios o el derecho internacional porque se trata de tratados debemos nosotros de proceder a hacer su aplicación y debemos de adaptar la ley local la ley del estado costarricense a lo que el estado costarricense ha aceptado y ratificado por su propia asamblea legislativa y por lo tanto constituye parte del ordenamiento jurídico de un alto de un rango más alto que la ley volviendo a nuestra pirámide de Kelsen y por lo tanto los proyectos y trámites e iniciativas legales tienen necesariamente que apegarse a ese a ese a ese principio de respeto a la a toda la la disposición general que tienen los tratados internacionales tema que vino a surgir aunque no en el derecho positivo porque ya estaba pero sí en la aplicación cotidiana de la ley sobre todo a raíz de la llegada de la jurisdicción constitucional en manos de una sala especializada que es la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia que es la que hoy en día también hace el control de constitucionalidad que verifica que la legislación interna haya respetado esos esos procesos y esto es parte de lo que hoy en día y de lo que en el futuro cada vez será más frecuente porque hay toda una corriente mundial de que regulemos situaciones por medio de tratados y hemos hablado algunos sobre todo desde la óptica de los derechos humanos pero hay otros que vienen desde la óptica de la tecnología y eso pues será motivo de discusión en otra conferencia pero que son todas las regulaciones sobre internet y sobre lo que significa ya hoy en día el mundo digital en donde ya no hay fronteras a la señal de internet no se le pide que pase por la aduana y no se le pide que pare inmigración entonces eso significa todo un cambio en las políticas y en las reglas de comunicación y de convivencia de los estados de tal manera que ahí vendrán muchos convenios en materia tecnológica que también las leyes nacionales tendremos que adaptarlas finalmente a lo que el mismo estado costarricense ha aceptado como tal al suscribir parte de los convenios porque recordemos que los convenios no se aplican por definición de sí mismos se aplican porque una mayoría en muchos casos calificada de la asamblea legislativa decidió ratificar lo que fue un proceso de negociación del estado costarricense bueno yo con esto concluiría mi presentación no sé si hay preguntas y quedo a las órdenes por cualquier pregunta que ustedes tengan bien muchísimas gracias aplausos las siguientes actividades de las jornadas y estaremos comunicando igualmente las próximas actividades de la comisión legislativa muy amables muchísimas gracias de parte del colegio